¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de la revista En este video intentaremos sobrevivir, escapar y poner a prueba a los animales mutantes ¡Los animales han mutado! ¡Y ahora se han convertido en los ochosis! Vamos a escapar en un laberinto, sobrevivir en una fortaleza Incluso poner a prueba a estos animales mutantes Utilizando un rayo láser, ¡gaz venenoso! Y también vamos a visitar el zoológico para averiguar qué es lo que ha pasado con estos animales ¡Ya que son mutantes! Deja en los comentarios cuál es el animal más mutante después de que termines de ver este video ¿Isa está preparada? ¡Hola! Tenemos que evitar que los parásitos se apoderen de los animales del zoológico Y están por toda la ciudad, Isa Amigos, estaba yo e Isa viendo una película en esa casa Esa de ahí es nuestra casa Y de pronto algo empezó a escucharse, ¿no Isa? Y vimos a este animal, mira Sí, un ruido muy fuerte ¡Ah! Sí, un ruido muy fuerte Ya que algo raro está pasando aquí Este animal es del zoológico y ha escapado Porque los parásitos quieren infectarlo Y quiere volverlo un temible zochosis, Isa Me impacta Eso no es bueno Lo quieren infectar Sí, lo quieren infectar Y si lo logran infectar, será el final Se convertirá en un zochosis muy tenebroso ¿Qué es infectar? Que lo muerde Sí, lo muerde ¡Y ahí está el parásito, Isa! ¡Mira! A ver Gente, está de chismosa viendo qué es lo que está sucediendo aquí Yo creo que no es buena idea, Isa Míralo ¡Míralo! ¡Lo está viendo, amigos! ¿Qué rayos es esa cosa? Sí, ese parásito Pero está pequeñito Es el parásito que parece una lengua con patas Es muy tenebroso, muy terrorífico Isa, tenemos que tener cuidado Te voy a decir por qué Porque si ese parásito toca a ese cerdito Ese cerdito que se mira muy bien ahí Que es muy bonito Se va a transformar en algo muy temible Isa, ahí tenemos que evitar eso ¿Está bien? Mmm, ok ¡Uy! ¿Qué está pasando? Ahí viene, ahí viene ¿Por qué? Aquí tengo el cerdo Isa, lograron acabar con los parásitos ¡Es un milagro! Eso sí, este gánster El cerdito se quiere ir, pero que no se vaya Isa, ven, ven, ven Logramos acabar con los parásitos Mira, esto fue demasiado fácil ¡Uy! ¡El cerdito se va! ¡Ven por él, Isa! ¿Qué les pasó? No sé, es que estos ciudadanos estaban armados Isa, hicieron su trabajo muy bien Amigos, esto es un día de muerte ¡Vamos, Isa! ¡Vamos a esconder a ese cerdo! ¡No se acaban de llamar parásitos! ¡Vamos a esconderlo a la casa! ¡Es demasiado tarde, Isa! ¿Por qué? ¡¿Qué hiciste?! ¡Ay! ¡¿Qué hiciste?! ¡Isa lo ha transformado! ¡Cree que tú hubieras cuidado con los parásitos! ¡Oh no! ¡Se ha multiplicado! ¡Oh no! ¡Qué violencia! ¡No es posible! ¡No digas eso! ¡Oh no! ¡Me voy a esconder a esta casa! ¡Isa rápido, ven! ¡Ya voy! ¡Hay parásitos por todos lados, amigos! ¡Isa, ayúdame a acabar con ellos! ¡Oh no! ¡Son demasiados! ¡Y eso! ¡Es el primer animal que se transforma, Isa! ¡Todavía nos faltan tres más! ¡Oh! ¡¿Qué me hiciste?! ¡Ay! ¡Yo no hice nada! ¡No, Isa! ¡Me llevaste al otro mundo! ¡No! ¡Yo no hice nada! ¡Isa está justo frente de nosotros! ¡Mira! ¡Tenemos que hacerlo al respecto! ¡Le estamos viendo al trasero! ¡Sí, le estamos viendo a los rumpis! ¡Isa tenemos una oportunidad! ¡Tenemos que convertirlo en piedra! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Debe de haber más animales por aquí! ¡Tenemos que evitar que se transformen por culpitas! ¡De los parásitos, Isa! ¡Ven rápido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no se dé cuenta, Isa! ¡Rápido, cogelalo! ¡Rápido! ¡Es nuestra oportunidad, Isa! ¡Rápido, dale, dale! ¡Oh no! ¡Ya se está moviendo! ¡Ay! ¡Ándale, Menchu! ¡Ay, eso estuvo cerca, amigos! ¡Nadie se mete conmigo! ¡Ya lo sé, Isa! ¡Eso estuvo bastante cerca! ¡Rápido, hay que ocultarnos en la casa! ¡Ven! ¡Antes de que vengan más parásitos! ¡Oh no! ¡Ven a la luz, Isa! ¿Por qué apagaste la luz? ¡Eso no está bien! ¿Acaso estás loca, Isa? ¡O estuvo cerca! ¿No crees, Isa? ¡Sí! ¡Por poco y no la contamos! ¡Sí! ¡Isa, hay que ir a vigilar! ¡No podemos quedarnos todo el día! ¡O toda la noche aquí adentro de esta habitación! ¡Vamos a ver si encontramos más animales! ¡Está bien! ¡Pero me vas a cubrir! ¡Sí, te voy a cubrir! ¡Sal, rápido! ¡Oh, qué es eso! ¡Es un animal bueno, ¿no? ¡Sí, es una cebra, Isa! ¡Espérate! ¡No te vayas tan lejos! ¡Es la cebra, amigos! ¡Pero no es posible! ¿Qué haces ese ruido? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va? ¡Está escapando, Isa! ¡Oh no! ¡Los parásitos, Isa! ¡Protégela! ¡Ha sido demasiado tarde! ¡Se han transformado! ¡Uy! ¿Qué le pasó a Isa? ¡Ven rápido, ven rápido! ¡Oh no! ¡Oh, Isa! ¿Qué hiciste? Yo no hice nada ¿Cómo que no hiciste nada, Isa? ¡Algo hiciste! ¿Vieron eso, amigos? Los sochoces se pueden transformar Más bien, si el parásito atrapa a cualquier animal Este se transforma en un sochoces, Isa ¿Qué haces? Nada ¿Cómo que nada? ¡Ándele! Isa, está bastante cerca ¡Oh, está justo al frente de nosotros! ¡El sochocesebra! Antes era una cebra Sí, mira, está comiendo pasto Sí, está ahí Mira, no haga ruido Porque si no, nos va a descubrir Tenemos que convertirlo en piedra Sin que se dé cuenta Amigos Era una cebra común y corriente Pero ahora se ha convertido en un sochoces Por culpa de un parásito, Isa Sí, parásito malo ¿Qué es eso? ¡Ay, hermano mío! ¡Isa, rápido! ¡Cógelo! 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 ¡Cógelo, Isa, rápido! ¡Ay, ay! ¡Me faltó poquito! Te salvé el trasero, Isa ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Míralo más, parásitos! ¡Congélalo, congélalo! ¡Espérate, cuidado, cuidado! ¡Oh, no! ¿Qué me hiciste? ¡No, pues no viste que ahí venía el parásito! No es posible El parásito ha acabado con nosotros de nuevo, amigos Pero hemos logrado acabar con la cebra sochoces ¿Y Isa, dónde estamos? Vamos a encontrar otro animal y protegerlo Antes de que sea infectado Por el sochoces ¿Cómo se llamaba, Isa? ¡Parásito! Sí, por el sochoces parásito Que no lo veo por ningún lugar ¡Mira! ¡Ahí está! Es un cangure Sí, ese canguro también escapó del zoológico ¡Hay que protegerlo, Isa! ¡Oh, no! ¿Y se lo viste ahí al fondo? Ya vinieron los gusanos ¡Esta sochoces parásito! ¡Ahí viene para acá, Isa! ¡Oh, no! ¿Cómo nos ha encontrado? ¡Ay! ¡El canguro está corriendo! ¡Mira! ¡Esa, rápido! ¡Ayúdame! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Congélalos! ¡Congélalos! ¡Yo me voy de aquí, Isa! ¡Yo me voy de aquí! ¡Lo siento! ¡No, yo los voy a cuidar a todos! ¡Oh, no! ¡Esa, el canguro! ¡Lo voy a proteger! ¡Estoy protegiendo al canguro! ¡Soy el orgullo de la nación! ¡Esa, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Estoy yendo con el canguro! ¡Uy! ¡Lo hemos salvado! ¿A dónde? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ven! ¡Aquí tengo el canguro! ¿Ya acabaste con todos? ¡Sí! ¡Muy bien, Isa! ¡Es que el canguro no se deja de mover! ¡Parece que quiere entrar aquí! ¡Como que tiene hambre! ¡Ven, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Abre la puerta! ¡Vamos a entrar aquí, amigos! ¡Porque parece que el canguro tiene hambre! ¡Qué extraño, ¿no? ¡Miren, amigos! ¡Ay, no cabe! ¡Es demasiado gordo! ¡Bueno, aquí tenemos al canguro! ¡Lo hemos rescatado, Isa! ¡Por fin! ¡Lo hemos rescatado! De que se convierta en un sochosis canguro ¿Verdad? ¿Isa qué era eso? ¡Nada! ¡Ay! ¡Oh, no me digas! ¡No me digas! ¡Rápido, Isa! ¡Lo va a convertir! ¡Tenemos que ir por allá rápido! ¡Isa, ¿dónde estás? ¡Estoy yendo! ¡Estoy en camino! ¡No, está alcanzando, Isa! ¡No! ¡No vean esto, amigos! ¡Ay, no, pobrecito! ¡Hasta gritó bien loco! ¡Oh, no! ¡Isa, rápido! ¡Estoy aquí! ¡Dónde mismo! ¡Estoy yendo! ¡Se ha convertido en un sochosis canguro! ¡Pobrecito canguro! ¡Tenía un futuro por delante! ¡Y ahora se ha convertido en un animal mutante! ¡Oh, no! ¡Pobrecito! ¡Hay que congelarlo! ¡Tenemos que congelarlo, Isa! ¡Obviamente! ¡Es muy duro! ¡No es posible, Isa! ¡Eso fue demasiado rápido! ¡Y con dos bocas! ¡Ah, sí! ¡Ven, Isa, rápido! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Isa, estás viendo eso! ¡El sochosis canguro está justo frente de nosotros! ¡Tenemos que convertirlo en piedra! ¡Oh, tienes una idea mejor! ¡Oh, no! ¡Claro que tengo una idea mejor! ¡Lo vas a atropellar! ¡Eso no es bueno, Isa! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Esa, te lo advertí! ¡Estás bien! ¡No, mis huesos! ¡Oh, no, Isa! ¡Va por ti! ¡Será mejor que salgas de ahí! ¡Oh, no! ¡Lo voy a congelar, Isa! ¡Lo siento! ¡No te voy a esperar! ¡Congélalo, congélalo! ¡Hemos convertido en piedra al sochosis canguro! ¡Pobrecillo, Isa! ¡Debimos de haberlo evitado! ¡Estamos fallando esta misión! ¡Ya lo sé! ¡Hay que buscar a los demás! ¡A la jirafa! ¡Hay que buscarla! ¡Para que no le pase nada! ¿Cuál es falta, Isa? ¿Falta la jirafa nomás? ¡Falta la jirafa y... ¡Y ya, Isa! ¡Y ya! ¡Amigos, solo falta el último animal del zoológico! ¡Y es la jirafa! ¡Tenemos que encontrarla antes de que los... ¡Antes de que lo malo pase! ¡Sí, amigos! ¡Antes de que él sea infectada! ¡Rápido, Isa! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Ese debe de estar por aquí cerca! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Creo que va a estar cerca de nuestra casa! ¿O tú qué piensas, Isa? ¡Yo opino que va a estar en el CEDE! ¡Oh, en la tienda de allá, ¿verdad? ¡Vamos, Isa! ¡Rápido, Isa! ¡Estamos llegando! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Mate de que los parasitos lo encuentren! ¡Rápido, ven! ¡Oh, ahí está! ¡Mira! ¡Eso ha sido bastante fácil! ¡Allá ya le vi el cuellote! ¡Sí, la jirafa! ¡Isa! ¡Lo voy a sacar! ¡No es posible! ¡Ya viste lo que hay aquí! ¡Hay más parasitos, Isa! ¡No te confíes! ¿Cómo que no me confíes? ¡Alejalo de los parasitos, Isa! ¡No quiero que se convierta! ¡No quiero que se convierta en un sochosis! ¡Jirafa, Isa! ¡Confía en mí! ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Isa, rescátalo! ¡Ahí viene, viene! ¡Rescátalo! ¡No, no, no! ¡Es demasiado tarde! ¡Isa! ¿Qué has hecho, escampa? ¡Isa es demasiado rápido! ¡Es el jefe final, amigos! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Lo ha devorado! ¡Ha devorado a Isa! ¡Y ha metido su cuerpo sin cabeza al lado del mío! ¡Oh, no! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que tener algo de suerte! ¡Uy, que hay una puerta! ¡Ay, qué suerte tengo, Isa! ¡Oh, no! ¡Ahí está afuera, amigos! ¡Está al acecho! ¡No es posible! ¿Cómo es posible esto? ¡Isa! 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 ¡Ya voy! ¡No, no! ¡Amigos! ¡Voy a entrar a la alcantarilla, Isa! Es que ya no sé dónde está. ¡No creo que pueda... ¡Te perdiste! ¡No creo que pueda entrar aquí! ¿Vieron eso, amigos? ¡Se agachó y pudo entrar por esa puerta pequeñita! ¡Isa, dónde estás? ¡Estoy buscándote! Estoy aquí adentro. Voy a ver si es seguro. ¿Está bien? Estoy en la tienda. No puedo subir. Bueno, ya puedo subir. ¿Qué es esto? ¡Isa parece que no está por aquí! ¿Qué es esto? ¡Isa! ¡Ay, no! ¡Me ha encontrado! ¡Isa! ¿Dónde estás? ¡Aquí ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ay, no! ¡Me asustó! ¡Ay! ¡Me está persiguiendo! ¡Isa! ¡Tenemos que acabar con él rápido! ¡Es nuestra única misión! ¡Amigos! ¡Corre, corre! ¡Estoy en la tienda! ¡Estoy en la tienda! ¡Yo corro más rápido! ¡Cuál tienda! ¡Cuál tienda! ¡En el 7! ¿Ahí está en el 7 ahora mismo, Isa? ¡Sí! Ok, amigos. Vamos a hacerle caso a Isa. Tengo bastante miedo. ¡Ya estoy bastante nervioso! No sé qué es lo que puede ocurrir. ¡Corre! ¿Cómo que corra, Adri? ¡Ah! ¡Me persigue! ¡Corre muy rápido! ¡Ah! ¿Pero... ¿Esa dónde está el Sochosis? ¿Lo has visto? ¡Ya no lo busco! ¡Estoy acabando con muchos parásitos! ¡Lo estoy convirtiendo en piedra! ¡Me está persiguiendo uno! ¡Ahí voy, Isa! ¡Uy, casi me atrapa! ¡Estoy en la tienda! ¡En el 7! ¡En el 7! ¡Yo estoy! ¡Ha visto al Sochosis! ¡Jirafa, Isa! ¡Debe de estar en algún lado! ¡No! ¡No lo he visto! ¿Cómo que no lo has visto, Isa? ¿Qué le habrá pasado? ¿Lo derrotaste, Isa? ¡No! ¡Se perdió! ¡Lo había dejado por aquí la última vez! ¡Qué raro, Isa! ¡Ah! ¡Isa, rápido! ¡¿Qué le pasó?! ¡Oh, no! ¡Me produjo el terreno! ¡No lo logré, Isa! ¡Lógralo tú! ¡Oh, no! ¡Ay, yo te acoco! ¿Cómo que no? ¿Sigues con vida, Isa? ¡Voy para allá volando! ¡Literalmente! ¿Isa? ¡No es posible, Isa! ¡Amigos, creo que se han devorado a Isa! ¡Solo quedo yo! ¡No, yo estoy aquí también! ¡Ah! ¡Yo creo que estabas, Isa! ¡Se ha comido tu cabeza como si fuera una gozalocina! ¡Te voy a vengar! ¡Oh, no! ¡Isa, solo le falta un toque! ¡Conviértalo en piedra de una vez por todas! ¡Amigos! ¡Yo no tengo esa arma mágica! ¿Cómo que no tienes esa arma mágica, Isa? ¡No me mientas! ¡Tú tienes muchas cosas para que pueden servir para derrotarlo! ¡Bueno, amigos! ¡Tenemos una última oportunidad! ¡Solo le falta un poco para que se convierta en piedra! ¡Y una vez que lo logremos, vamos a acabar con él y con los ochosis de una vez por todas! ¡Isa, ven! ¿Dónde estás? ¡Aquí donde estábamos la última vez! ¡Oh, no! ¡Aquí estoy! ¡Se se congeló, Isa! ¿Dónde está? ¡Lo vi por aquí, pero desapareció! ¡Creo que lo hemos logrado! ¿En serio? ¡Sí! ¡Yo lo vi ahí y luego desapareció de repente! ¡No está por aquí, seguro! No, seguro, Isa, pero ¿te digo algo? Todo este tiempo yo he sido el rey de los parásitos. ¡Lo siento, Isa! ¡Ándele! ¡¿Qué hiciste? ¡No! ¡Adiós! ¡Te traiciono! ¿Te puedo atender, por favor? ¡Isa, no es momento para vender dulces! ¡Es momento para entrar al zoológico y encontrar a todos los ochosis y acabar con ellos! ¡Miren el tamaño de esos guapos! ¿Y yo también estoy invitada? ¡Sí, también! ¡Vamos, vente, vente! ¡Vamos a ver qué esos ochosis encontramos! ¡A ver, va a ser divertido! ¡Espera, déjale! ¡Le digo a mi jefe que ahorita vuelvo! Bueno, está bien. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos a investigar! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué me hiciste? ¡Isa, cómo se te ocurre hacerme eso! ¡Isa, no vuelvas a hacer eso! ¡Me hiciste pedazo! ¡Tú no me mandas! Bueno, no importa, amigos. ¡Está preparado! ¡Vamos a entrar! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, Isa, este video apenas va empezando! ¡Ya estamos viendo al primer sushosis, al primer animal mutante! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¿Estás viendo eso? ¡Ay, sí, son muchos, eh! ¡Y son demasiados! ¡Parece que hay una invasión en este zoológico! ¡Y si tenemos que acabar con todos ellos! ¡Hay que fumigar! ¡Sí, necesitamos llamar a alguien que acabe con esta plaga! ¡¿Qué pasó?! ¡Isa, ¿dónde estás?! ¡No me dejes solo! ¡Ay, corren bien rápido! ¡Rápido! ¿Qué les pasa? ¡Entra a tu tienda, Isa! ¡Mejor no hay que atrás de zoológicos! ¡Son demasiados! ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste eso? ¡Acabé con muchos! ¡Mira, mira, mira, sal! ¡Ay, no! ¡Acaba con ellos! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah! ¡Isa, este es el primer animal mutante de los sushosis! ¡Y ni siquiera podemos acabar con el primer animal! ¡Tenemos que acabar con él! ¿Tienes alguna idea, Isa? ¡Sí, yo te ayudo! ¡Muy bien! ¡Acaba con ellos! ¡Extermínalos, Isa! ¡Ahí vienen! ¡Son la exterminadora! ¡Ese sushosis es la lengua con patas! ¡Es como una lengua con patas! ¡Eso está muy extraño! ¡Amigos, dejen su like! ¡Suscríbanse si piensan que ese sushosis se ve bastante asqueroso! ¡Isa! ¡Toma! ¡Ay, no me lo des! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, Isa? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¡Ya es la tercera vez que acaba con nosotros! ¡Buen trabajo, Isa! ¡Solo quedan esos otros sushosis lengua! ¡Acaba con ellos! ¡Listo! ¡Cuidado, falta uno! ¡Ay, no! ¡Salió volando! ¿Ves? Yo soy la mejor. ¿Qué fue eso? ¿Ves eso? ¡Ay, algo aventó esta carretilla! ¡Qué extraño, ¿no, Isa? Sí, no hay nada arriba. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Posible, cuidado! ¡Qué toma guay! ¡Oh, no! ¡Salió de su jaula, Isa! ¡Ese es el segundo sushosis de este video! ¡Y son muy salvajes! ¡Pero cómo es posible! ¡Oh, no! ¡Ese cerdito tira ácido! ¡Isa! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ya no te acerques tanto porque nos va a derrotar con su ácido! ¡Oh, no! ¡Necesitamos acabar con ellos, Isa! ¿Qué estás haciendo? ¡Los estoy haciendo en lo jael! ¡Ese es lo mejor que te cubras! ¡Lo aseguro! ¡Seguro! ¡Se está acercando! ¡Es el segundo sushosis! ¡Tiene ocho patas, Isa! ¡Yo voy a acabar con cada una de sus patas! ¡Ok, Isa! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea, Isa! ¡A ver! ¡Y si utilizamos... ¡Déjame ver qué es lo que tengo por aquí para acabar con él de una vez por todas! ¡Esto no puede ser correcto! ¡Uy! ¡Hace qué, Isa! ¡Ten! ¡Ten esto! ¡Utiliza esto! ¡A ver! ¡Hay que congelarlos, Isa! ¡Ay! ¡No es posible! ¡Otra vez el ácido! ¡Hemos tomado otro camino! ¡Para que no nos pueda ver de frente, Isa! Ya que si nos lo encontramos frente a frente, cara a cara, ojo a ojo Es cuando nos avienta el ácido, ven, debe de estar por aquí ¡Miren! ¿Qué es esto? Ahí está Es un extintor, Isa, no creo que funcione Pero miren a Isa Ahí está el cerdito Y ni siquiera nos ha visto Hay que entrar a su jaula, rápido Isa, no la avises que estamos aquí Así, muerde el cebo Es que, para que sepan Y para que esto se vuelva más interesante ¡Vente, lo voy a volver a dar! ¡Ten, ten, ten! Hay que congelarlo Hay que convertirlo en piedra, a Xochosis ¡Oh, no! ¡Rápido, Isa, antes de que nos vea! ¡Conviértelo en piedra! ¡Conviértelo, conviértelo! Mira, ahí está, ahí está Ahí está, míralo ¡Ay, no puedo, no puedo pasar! ¡Mira esto, Isa! Hizo del baño Hizo del baño ¡Ay, qué asco! Yo creo que comió mucha salsa ¡Ay, cuidado! ¡Rápido, Isa! Voy a acabar con su sufrimiento ¡Muy bien, miren! ¡Miren, amigos! ¿Qué me estás haciendo, Isa? ¡No me conviertas en piedra a mí, Isa! ¡Pero bueno! Amigos Hemos encontrado al segundo Xochosis ¡Que era el Xochosis cerdo! Y lo hemos convertido en piedra ¿Qué tal? ¿Les gustaría un adorno de estos en su casa? ¡Bien! Dejen su like, suscríbanse y se los mando por correo ¿Qué estás haciendo? ¡Bailando de alegría! ¡Ah, sí! ¡Vas a bailar, pero ahora en el otro mundo! ¡Oh, miren esto! Dejen en los comentarios si quisieran una estatua de Isa ¡Miren! ¡Oh, qué bonito adorno! ¿No creen? ¡Isa, dónde estás? ¡Ya regresa! Yo soy... Yo soy bonita ¡Ya hemos acabado con dos Xochosis! ¡Animales mutantes! ¡Con el parásito y con el cerdito! ¡Todavía faltan muchos más, Isa! ¡Los más perturbadores están por venir! ¿Están listos, amigos? Espero que sí ¡Espérate, Isa! Ok Ya no hay que cometer el error que hemos cometido desde el principio ¿O qué es solo entrar así? ¡Como Juan por su casa! Sí, tiene razón Hay que ser inteligentes ¿Cómo supiste, Isa? ¡Astutos! ¿Isa? ¿Qué está pasando, Isa? Tu IQ ¡Se ha multiplicado! Sí Bueno ¡Isa, es momento de usar un dron! Ya no me voy a arriesgar a perderte O perderme a mí mismo e irme al otro mundo Hay que usar un dron, Isa Nuestro momento ha llegado ¡El dron sandía ha llegado a las gatas, amigos! ¡Vámonos! ¿Cómo se maneja? ¿No se desmanejaron, Isa? ¿En serio? No, no sé Pero ahorita lo averigué De hecho, me equivoqué Tengo que... Este se maneja con la E ¡Vamos, Isa, ven! ¡Oh, no, no! ¡No me puedo mover! Yo tampoco Es que, Isa, te traviesas Pero, ¿por qué no? Ya no sirve, Isa, al otro... No, ya no sirve Voy a poner otro ¡Eso sirve, Isa! ¡Rápido! ¡Estoy volando! ¡Está la sandía! Amigos, se me está complicando ¡Oh, ya pude salir! ¡Oh, no! Es que está medio trabado ese lugar, amigos ¡Qué extraño! ¡Listo! ¡Ya pude, Isa! ¡Oh, no! ¡Isa, no te vayas a asomar! ¡Ni se te ocurra! ¡Me asomo, me asomo! ¡No, no, no! ¡El que sigue es el Sochosis! ¿Cómo se llamaba, Isa? ¿Cómo se llamaba, Isa? ¡Es el Zebra! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ese es el Sochosis Zebra, amigos! ¡Y es el tercer Sochosis de este video! Solo espero que no acabe con nosotros, Isa Ya que yo tengo un futuro por delante Y tú también, Isa Miren eso, amigos Este es el Sochosis Zebra Y tiene unos dientes en la espalda ¡No es posible! ¡Ese Sochosis hace que te transformes en Shakira! ¡Eso no es correcto, amigos! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Si no, va a convertir a todo el mundo en Shakira! Y van a empezar a hablar como Isa Y a cantar así ¿Cómo era, Isa? ¡Claro, lo lai, lo lai! Bueno, Isa, es momento de acabar con los Sochosis Vamos a acercarnos Está bien, Isa, pero con mucho cuidado ¿Dónde estás? Sí, con cautela ¡Esa, esto no es cautela! ¡Ay! ¡Ay, no te picó el Sochosis! Zebra te ha picado, Isa Y ahora te llevo al otro mundo ¡Oh, no! Está escapando de su jaula ¿Será posible que lo va a lograr? ¡Esa! ¡Ya voy, ya voy! ¡Esa, ¿dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Aquí estoy! ¡Ya me vio, eh! ¡Ay, qué bien! ¡Qué me hiciste, Isa! ¡No es posible! Isa, tengamos cuidado ¡Tenemos cuidado, eh! También conmigo Porque me acabaste ¡Ay, no! ¿Vieron eso, amigos? Me ha llevado a Isa Al otro mundo de nuevo Pero ahora de un lenguetazo ¿Desde cuándo los... Los hebros tienen lenguas en la espalda, Isa? Amigos, ¿habían visto algo así? Le dije en los comentarios Obviamente no, ¿verdad? Isa, ¿tienes algún plan para acabar con él? ¿Será que es momento de usar a Thomas el tren? ¡Dámelo, dámelo! ¡Está bien, Isa! ¡Me estoy enloqueciendo! ¡Estoy sintiendo un poder! ¡A ver, usa eso! ¿Puedes ver eso, Isa? ¿Isa? ¿Qué está pasando? ¡Isa! ¿Qué es eso? ¡No me digas! ¡A ver, ven, Isa! ¿Qué es eso lo que tienes ahí? ¡Es una escoba! ¡Oh, no! ¡Es una escoba! ¡Pero te ves extraña! ¡Son dos, Isa! ¡Ayúdame! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Esto es bien, Isa! ¡La cebra se está locando! ¡La cebra se está locando! ¡Oh, no! Amigos, han acabado con Isa Por décima vez Ahora el futuro está en nuestras manos, amigos Tenemos que encontrar a Thomas el tren Lo tengo por aquí para acabar con él En un abrir y cerrar de ojos Bueno, lo encuentro Aquí está ¡Ay, no me trabé! ¡Ay, por favor, Thomas, ayúdame! ¿Dónde estás, brother? ¡Isa! ¡Tomas el tren! ¡Vino el rescate! ¡Ay, no! ¡Se me está acabando el camino! ¡Aléjate! ¡Aléjate, cebra! ¡Ay, no me estoy trabando, Isa! Creo que no fue buena idea Está todo trabadote ¡Ya, ya, pero ya me destrabé! ¡Ay! ¡Ay, te comió! ¡Te convirtió en jugo de Isa! ¡Ay, no! ¡Se está acercando! ¡Oh, no! ¡Se está agachando! Amigos Esto se está tornando muy difícil ¡Ni Thomas el tren! ¡Lo puede derrotar! ¡Ay, muy bien! Yo ya lo puedo No puedo con esto ¿Está bien? ¡No, Isa! ¡Ah! ¡Le di justo la cabeza! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Isa, nos falta poco! ¡Ya acabé con los cuantos! Estoy aventándole Arrojándole Tomas el tren Y creo que ya acabé con él, amigo ¡Puede ser que misión cumplida! ¡Uno, ahí queda otro! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Ya no soy! ¡Ya no soy! ¡Ya no soy! ¡Isa, es que rebota Tomas el tren! ¡Y no lo puedo controlar! ¡Ah, sí! ¡Rebota, rebota! ¡Isa! ¡Ay, sí! ¡Qué peor! ¡Ah! ¡Te dio un tomasazo! Bueno, amigos ¡Hemos acabado con el tercer Sochosis! ¡Oh, queda uno aquí! ¡Isa! ¡Queda uno! ¡Ayúdame! ¡No, no! ¡Ya no quiero! ¡Estoy intentando acabar con él! ¡Voy a aprovechar que está trabado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Saltó, Isa! ¡Eso no! ¡Ay! ¡Está bien feo! ¿Verdad? Sí, estaba muy feo Pero no fue rival Para Tomas el tren Y ahora es momento De encontrar el cuarto Sochosis Este tercer Sochosis Que era el Sochosis Zebra Fue un gran rival, Isa No lo negaré La verdad Nos dio bastante batalla ¿Qué está haciendo? Me lo voy a llevar ¿Cómo? ¿Y qué vas a hacer con él? Eh... Me lo voy a comer ¡Ay, Isa! No creo que sea buena idea Que te comas eso Porque si le das un bocado Te vas a convertir en Shakira de nuevo A ver, a ver Oh, no, no es posible, Isa No le des una mordida Te lo advierto ¿Qué hiciste? No es posible Oh, no, Isa Te lo advertí Ahora tendré que acabar contigo Shakira, Shakira Ándale, Isa No vuelvas a hacer eso, por favor Porque te vas a convertir en Shakira Bueno, amigos Es momento De encontrar A los dos Sochosis restantes El último Sochosis Es el más terrorífico Y el más fuerte Isa, ¿dónde estás? No lo sé Ya me perdí El zoológico es muy grande Yo sé, Isa Pero tienes que usar Para eso hay mapas aquí ¿No ves este mapa? ¿A poco no le entiendes a este mapa? Pues sí Pero este mapa no dice Dónde está el más menso No dice Pero... ¿Quién eres tú? Lo que sí dice Es que ahora tenemos que ir al acuario Que está justamente ahí En la B de burro B de burro Sí, la B de burro, Isa ¿Tú conoces a un burro? ¿Tú? Ah, muy bien No, no importa, Isa Tienes razón Pero bueno Este es el acuario Y ahí dice Que está El penúltimo Sochosis Y vamos a encontrarlo Ay, me equivoqué Lo siento Bueno, Isa Es momento de adentrarnos al acuario Amigos Estén preparados Y si pueden de ser posible Pónganse un pañal Porque lo que están a punto de ver Va a ser Que se hagan en los pañales O en los pantalones, ¿no, Isa? Y para evitar que se hagan en los pantalones Mejor usen pañal Ven, Isa Acércate conmigo ¿Estás preparada? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Qué pasó? Es el penúltimo Sochosis ¡Sí, es el Sochosis! ¡Canguro! Este está re feo Sí Pero horrible Es uno de los más feos Horripilante Bueno, vamos a entrar ¡Eres un deforme! ¡Oh, no! Este es Sochosis No, no se hace nada ¡Mira! Todo estará bien Mientras no le des algo de comer, Isa ¿Está bien? Ya que hay algunos animales Que se activan Cuando le das alguna comida O algo así, amigos Lo que tú me digas No me digas ¿Ok? Lo que tú me digas ¡La dona flota! ¡Miren! ¿Qué onda? ¡Oh, no! ¿Qué acabas de hacer? ¡Lo has alimentado! ¡Lo que tú me digas! ¡Isa! ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¿Qué le hicieron a Isa? No creo que pueda pasar No creo que sea tan inteligente Tan astuto Para poder pasar esa cueva ¡Mírenlo! Isa Por favor, ven al acuario Y ayúdame ¡Es muy inteligente! Tan inteligente Que está levitando ¿Cómo la hace para flotar? ¡No lo sé! Tiene poderes sobrenaturales Ese canguro Aquí estoy ¿Dónde estás? Tenemos que acabar con ese canguro Sochosis Porque si no acabamos con él Bueno, ya acabaron con Isa Si no acabamos con ese canguro Ahora mismo, amigos Se va a multiplicar Y puede ocasionar Una inversión en la ciudad Y puede... ¿Isa está bien? No, ayúdame Bueno, amigo Voy a poner explosivos En toda esta ¡Ayúdame! Bueno, me arrojó Mis propios explosivos Isa Isa, ¿dónde estás? Isa Ay, no Estoy en un bucle Estoy en un bucle infinito Donde me comen Y me comen Y me comen Aquí está Está trabado este, amigos Tenemos que acabar con él ¡Ay! ¡Ay! Me aventó el misil en la cara ¡Ay! Ni hacía que vamos con él Dale la papa De comer, ya ¿Cómo que le de la papa? Oh, ¿la papa? La papa Ok, amigos Tenemos una oportunidad Para acabar con el penúltimo Xochosis Y es utilizar la gran papa No tenemos de otra ¡Isa, ven rápido! ¡Isa! Estoy aquí Estoy aquí Arriba 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 Parece que nos... ¿Nos aventó una dona? ¿Es en serio? ¡Nos está arrojando comida ahora, Isa! ¡Ese es Xochosis, canguro! Es demasiado letal, amigos No, no les diré mentiras Vamos, Isa Tenemos que utilizar la gran papa Para acabar con él Una papa demasiado potente Que lo llevará al otro mundo Y nunca jamás volverá Isa, ¿estás lista? Dale la papa ¡Ay! ¡Ay! Ni siquiera puedo pasar ¡Isa! ¡Rápido! ¡Dale la papa! ¡Ya la activé, Isa! ¡Aléjate! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Por qué lo hizo así? Valió la pena No posible Creo que lo hemos derrotado, amigos Hoy no veo nada, Isa ¿Tienes lentes de sol? ¡Cállate, cállate! ¿Qué? ¿Por qué me haces eso? Hemos acabado con casi todos los sochosis Animales mutantes y terroríficos Pero ahora estamos a punto de ver al último sochosis El sochosis perdido en este zoológico tenebroso Isa, ¿están preparadas? ¡Sí! Muy bien, Isa Amigos, ¿están preparados? Dejen su like Suscríbanse porque lo que están a punto de ver Es el sochosis ¿Cómo se llama, Isa? Amigos, lo que están en... Es una jirafa mutante En pocas palabras Es el último sochosis de este video Mira, Isa Admíralo Mira esa belleza ¿Habías visto algo tan bello? ¡Sí! ¡A mí! Isa, no puede ser ¡No es posible! ¡No te pongas ahí! ¡Ay! ¿Qué te hizo, Isa? ¡Acabó contigo! Nunca juegues con jirafos mutantes Porque si los jirafos mutantes te atrapan Te llevarán al cielo Y nunca volverás ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Está arrojándonos piedras! ¡Mira cómo se agacha! ¡Ven, Isa, ven! ¡Mira cómo se agacha! ¡Ven! Es muy fuerte, es muy alto Es muy hábil y poderoso ¡Oh, no! No sé qué está haciendo Se está arrojando al agua Y está escalando Creo que ya se trabó, Isa ¡Es nuestro momento! ¡Dale, dale! ¡Creo que no lo han hecho! ¡Pretira lo dicho, Isa! ¡Me va a devorar! ¡No, que no te devores! ¡Oh, no! ¡Eso choces jirafos es demasiado inteligente! ¡Ay, ay! ¡Oh, no! ¡Ay, me sacó volando! ¡Me atrapó en el aire! ¡Isa, termina el trabajo! ¡Isa, termina el trabajo! ¡Ay, lo voy a hacer por ti! ¡Isa, rápido! ¡Por mi familia, por mi honor! ¡Isa, tienes... Voy a llegar con carne fresca a mi casa! ¡Tienes que terminar el trabajo, Isa! ¡Hablo por la familia, por el honor! ¡Isa! ¡Tú puedes! ¡Acaba con él! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Isa! ¡Ay! ¿Cómo que es muy fuerte, Isa? ¿Vas a decir que no puedes con un simple, sochos y jirafa gigantesco y tenebroso? ¡Hola, señor! ¡Oh, no! ¡Es muy fuerte, el viejo! ¿Isa, estás preparada? ¡Ay, buenos días! ¿Estás preparada para sobrevivir a los animales más mutantes que existen en el universo? ¡Estoy detrás de ti! ¿Qué haces dormido aquí, en el laberinto, Isa? ¡Ay, me dio sueño, porque... ¡Isa, no puedes estarte durmiendo! ¡A mí me vale ver! ¿Por qué? ¡Cállate, cállate! ¡Oh, bueno, no importa! ¡Isa, no te puedes estar durmiendo, porque el peligro está aquí, en este laberinto extraño! ¡En cada rincón, en cada centímetro, en cada milímetro! ¡Hay un sochosis mutante, un animal mutante acechándonos! ¡Vamos a empezar y escapar del primer sochosis, que es este cerdo! ¡Oh, no! ¡Estás viendo esto! ¡Está bien feo, sí, está bien feo! ¡Y tiene, tiene, tiene sus dientes amarillos! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Amigo, por eso se deben de lavar los dientes! ¡Deja tu like! ¡Suscríbete si te lava los dientes! ¡No! ¡Y aquí está el primer cerdito! ¡Tienen que dejar en los comentarios de todos los sochosis que escaparemos! ¡Cuál es el más terrorífico! ¡Tienen que dejar en los comentarios cuál les parece más terrorífico! ¡Pero bueno, aquí está el cerdo! ¡El primer sochosis! ¡El animal mutante! ¡Que vamos a escapar de este laberinto! ¡Vamos a hacerlo un poco más pequeño! ¡Oh, mira! ¡Sí, ponlo como un perrito! ¡Vamos a hacerlo pequeño! ¡Oh, no! ¡Mira sus orejas! ¡Lo te hacía! ¡Isa parece otra cosa! ¡No vean esto, amigos! ¡¿Qué le estás haciendo?! ¡¿Qué le está pasando?! ¡Oh, no! ¡Creo que no fue buena idea, Isa! ¡Ay, parece un pedazo de jamón! ¡Ahora sí, mira! ¡Sí, ya me dio hambre! ¡Amigos, dejen su like! ¡Suscríbanse! ¡Si piensan que este sochosis cerdito se mira bastante gracioso! ¡Isa, vamos a escapar! ¡Qué menso! ¡Eres un burro! ¡Vamos a escapar de ese sochosis que se mira bien raro! ¡Nunca había visto algo así! ¡Sí, amigos! ¡Yo tampoco! ¡Uy, no! ¡Ya no es gracioso! ¡No se avientó ácido! ¡Ya no lo veremos porque estamos en el cielo! ¡A ver, ven, Isa! ¡Vamos a darle otra oportunidad! ¡A ver si logramos escapar! ¡No! ¡Sabe saltar! ¡Ah, no! ¡Es que no nos deja ni correr! ¡Nos avienta! ¡El sochosis cerdito nos avienta un ácido! ¡O algo así, amigos! ¡Bájale, Velociti! ¡Sí! ¡No, digo que así está bien, Isa! ¡Pero ahora vamos a ponerlo en tamaño normal! ¡A ver qué hace! ¡Oh! ¡Oh, no! Es que es muy rápido, es muy rápido ¡Me impacta! ¡Ni siquiera nos deja entrar al laberinto! ¡Es demasiado fuerte! ¡Es que está la calle arriba! ¡Oh, no! ¡Quiere escapar! ¡No lo dejes y se acaba con él! ¡Ok, ok! ¡Rápido! ¡Toma, Venso! ¡Oh, no! Amigos, es imposible Vamos a intentar escapar de otro sochosis El primero ha salido bastante mal Y es bastante terrorífico y muy asqueroso al mismo tiempo Déjalo, Borro, Isa Bueno, el segundo sochosis es un poco más simple que el anterior Bueno, ese no ¡No vean esto, amigos! ¡Les estoy foliando! ¡No lo vean! Bueno, vamos a poner al otro sochosis Que quiero que lo vean ¡Yo lo voy a poner! ¡Ese no es un sochosis, Isa! ¡Sí, sí es! ¡Sí es! ¡Yo lo hice! ¡No, pero ese es un humano! ¡Mira ese tenis! Miren, amigos, vamos a poner al otro sochosis Si es que lo encuentro Debe de estar por aquí ¡Y es este, Isa! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Están viendo! Amigos, ¿están viendo esto? Este es el segundo sochosis Al cual escaparemos en este laberinto extraño Y es el sochosis Parásito Y es muy asqueroso también Igual que los anteriores ¡Miren! Isa, es como una lengua con pies ¿Te estás dando cuenta de esto? Sí, parece una cucaracha Y a mí me dan mucho asco y miedo las cucarachas Sí, amigos, sí Les da asco las cucarachas también Dejen su like y suscríbanse Este es el segundo sochosis ¡Vamos a escapar, Isa! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, no! ¡Lo estoy escuchando! ¡Caminar! ¡Qué asco! ¡Ahí viene! ¡Oh, no! ¡Déjame pasar! ¡Oh, no! ¡Déjame pasar! ¡Ah, no! ¡Déjame pasar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hay salida! ¡Oh, no! ¡Isa! ¡Ya creo que hasta aquí llegué! ¡Oh, no! ¡Uy, se me va a escalar! ¿Están viendo eso? Eso es bastante turbio, Isa ¡A ver, vamos! ¡Apágalo, apágalo! ¡No lo puedo apagar, Isa! ¡Son demasiado rebeldes! ¡Oh, no! ¡Isa, rápido! ¡Oh, no! ¡Me he caído, amigos! ¡He perdido la única ventaja que tenía! ¡Voy a ir por arriba del laberinto! ¡No, Isa! ¡No es buena idea! ¡Ya me caí! ¡Creo que viene por mí! ¡Hola, señor! ¡No se puede! ¡Son muy rápidos! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor parásito! ¡No venga por mí! ¡Soy tu amigo! ¡No es tu enemigo! ¡Hay que repartir felicidad y diversión! ¡Nada de andarse peleando! ¡Josa! ¡Oh, no pasé! ¡No le importa! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Me dio una cachetada! ¡Me dio una cachetada con su mano microscópica! ¡Pero bueno! ¡Amigo, vamos por el tercer solchosis! ¡A ver si somos capaces de sobrever a él y salir comida de tal laberinto extraño antes de que nos atrape! ¡Y no voy a poder desayunar ni comer! ¡Por qué estar en el cielo cuando me atrape, Isa! ¡Yo creo que no estará bien eso! ¡Pero no importa! ¡Oye, hay algo que yo me he preguntado! ¡Dime, Isa! ¿No te cansas al hablar rápido? ¡No! ¡Es un don! ¡Pero al mismo tiempo una maldición! ¡Esta que está justo enfrente de nosotros! ¡Es eso, Chos y Zebra! ¡Ahí tiene los dientes! ¡Aquí en la espalda! ¡Yo creo que... ¡Sí, está muy feo! ¡Y luego la cabeza está aplastada! ¡No sé qué le habrán hecho! ¡Y luego tiene lenguas en la espalda! ¡Y será mejor que escapemos de él antes de que sea demasiado tarde! ¡Oh, ahí viene! ¡Queda que... ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, es más rápido! ¡Oh, no! ¡Te atrapó con la lengua! ¡Eh... ¡Amigos! ¡En la espalda! ¡Ese Sochosis tiene unas lenguas que te atrapan! ¡Se estira! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Oh, no! ¡Por favor, Nora! ¡No te quise molestar, Sochosis! ¡Ay, me está cansando! ¡Cada vez está más cerca! ¡No es posible! ¡Ay, ¿vieron eso? ¡Me hizo pedacitos, Isa! ¡Me hizo fruta picada como sandía picada! ¡Ay, se va a escalar también! ¡Su IQ es de 10.000! ¡Son muy buenos! ¡Sí, es más veloz que nosotros! ¡Me he caído! ¡Isa, por favor, ayúdame! ¡No, no, no! ¡Isa, somos amigos! ¡No puedes dejarme solamente aquí a mi suerte! ¡No, ahora te traicionas! ¡Ahora te traiciono yo! ¡Ay, no! ¡Ya me chupó, Isa! ¡Y fue delicioso! ¡Muchis! ¡Bueno, amigos! ¡Es momento! ¡De probar el otro Sochosis! ¡Ya no quiero, Isa! ¡La verdad, me rindo! ¡Sí, ya la voy a poner! ¡Uno! ¡Otra sandía con zapatos! ¡Amigos! ¡Esto no es posible! ¿Verdad que este no es un Sochosis? ¡Sí es, sí es! ¡No, mira! ¡Ya ves! ¡Ya lo deshice! ¡Ah, pues aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Ay, te di a ti! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Espérate ya, Isa! ¡Ya, detente! ¡No es posible! ¡Son muchas sandías! ¡Pero bueno, amigos! ¡Es momento de probar otro Sochosis! ¡Quedan dos Sochosis! ¡Pero al final de este video! ¡Se van a multiplicar por todos lados! ¡Y vamos a intentar sobrevivir así! ¡Pero bueno! ¡Falta el Sochosis! ¡Esto fue bastante rápido! ¡No creen! ¡Eso Sochosis me ha devorado de un mordisco! ¡Eso no está bien, Isa! ¡Pero bueno! ¿Ellos son muy buenos o nosotros somos muy malos? Eh, no, Isa. Yo soy el mejor videojugador de videojuegos. Es imposible que ese canguro mutante sea mejor que yo. Eres un menso. ¡Eso eres! Bueno, amigos, justo enfrente de nosotros se encuentra el Sochosis mutante y tiene dos bocas. Y... ¡Le huele muy feo la boca! ¡Que use un poco de enjuague, ¿no, Isa? Sí, dale una menta. Bueno, ¡ahí viene, Isa! ¡Oh, no! ¡Arrojó algo! ¡Rápido, ahí viene! ¡Oh, no! ¡Tiene agarras explosivas! ¡No me conviene! ¡Ya me voy! ¡Quítate, quítate! ¡Ya no viene, ya no viene, ya no viene! ¡Va a investigar, Isa! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí, Isa! ¡Todo estará bien! ¿Lo estoy escuchando? ¡Vamos, vamos! ¡No es posible! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡Ahí está! ¡Se enojó, se enojó! ¡Ahí está parado! A ver, déjalo algo chiquito. A ver si... ¿Qué pasa? ¡Ay, lo estoy haciendo pequeño! ¡Oh, no! ¡No fue buena idea! ¡Ay, ya! Porque de él lo ayudan, nos condenaste. ¡Es que no lo quise ayudar! ¡Lo malo quise ser pequeño, Isa! ¡Y todo ha salido mal, amigos! Amigos, necesito que me ayuden. ¡Y ayuden a Isa con más poder! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡Ese amigo eso! ¡Ese debutante! ¡Ese chasis cangurón! ¡Sabe escalar también como un gato! ¡Mira qué bonito! ¡Esta miniatura! Yo creo que ya no te hace nada, Isa. Creo que es bueno. No, no es bueno. ¡Hasta me quitó los zapatos! ¡Miren, amigos! ¡Me quitó el zapato! Bueno, Isa, falta que probemos el último socho. ¡Sí, sí, sí! ¡Es el más terrorífico de todos! ¡Estás lista! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Rápido! ¡No dejes que escale, Isa! ¡Acaba con él! ¡Rápido! ¡No tengo con qué! ¿Cómo que no? ¡Dale, dale! ¡Dale, Isa! ¡Dale, dale! ¡Oh, no! ¡Vamos a ver! ¿Qué le pasó? ¡Bincó como una pulga! ¡Oh, no! ¡Sigue vivo! ¡Isa! ¡Vivo! ¡Ven! ¡Ven al laberinto oscuro! ¡Es el único lugar donde vamos a sobrevivir del socho sin canguro mutante! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No! Amigos, si ven a un socho sin mutante canguro, ¡no se le acerquen! ¡Puede tener un poco de rabia! ¿No crees, Isa? ¡Sí, rabioso! Bueno, amigos, si eso les pareció divertido lo que viene, será más divertido y más épico y muy punto exe, ya que es la jirafa gigante. ¡Ah! ¡Otra vez no! ¡Ay! ¡Ay, qué me hizo! Me partió en dos, eso no fue buena idea, Isa. Oye, te voy a decir la verdad, yo voy a llegar a la torre por arriba. ¡No, Isa, eso no es buena idea! ¡Hay que usar la torre para el final del video, para cuando se multipliquen todos los ochosis! Por eso tenemos que correr para llegar a la torre. ¿Quieres intentar correr de este socho sin jirafa, Isa? ¡Sí! Tiene unas garras muy letales, creo que no lo lograremos, Isa. ¡Vámonos! ¡Vámonos por arriba del laberinto! ¡Ven! Yo creo que no puede, Isa. ¿Qué está haciendo? ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que hacerlo! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Se va a escalar, Isa! ¡Ay, sí es muy raro, ¿verdad? ¡Rápido, no te vayas a caer! ¡Rápido, ten cuidado, Isa! Este laberinto es muy complicado. El que se caiga se condena. ¡Ay! ¡God damn it! ¡¿Qué es eso?! ¡God damn it! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Only go! ¡Only go! ¡Ahí viene, Isa! ¿Qué estás diciendo? ¡My God, my friend! ¡Oh, no! ¡Rápido, Isa! ¡Sal de aquí! ¡Dale, dale! ¡Vamos a llegar! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh, no es posible! ¡Do you see that?! ¡Oh, my God, boy! ¡Come on, bro! ¿Cómo hablan inglés? ¡Amigos! Hablan español. ¡Tengo tanto miedo! ¿Qué hora hablan inglés? ¡Me he caído! ¡Tráeme una escalera! ¡No, no, no! ¡Ya voy a llegar! ¡Creo que ahí viene! ¡Voy a intentar escapar, Isa! ¡Voy a intentar llegar a esa torre! ¡Me falta poco! ¡Ay, ya te vi! ¡Ay, amigos! ¡Creo que está bastante cerca! ¡Corre, corre! ¡Rápido, Isa! ¡Ya voy a llegar! ¡¿Dónde estás?! ¡Rápido, Isa! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Nos ganó! ¡Qué! ¡No esperaba eso! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte esa jirafa! Bueno, Isa, hay que intentar subir a la arriba de la torre con una nave espacial o algo. ¿No sabes de algo? ¡Para llegar más fácil allá! ¡Porque ahí vienen todos los ochosis! ¡Viene la invasión de los ochosis! ¡Se van a multiplicar, Isa! ¡Mi momento llegado! ¿Cómo que tú? ¿Tienes una nave por ahí guardada? ¡Necesitamos llegar a la punta de esa torre! ¡No podemos pasar por debajo, Isa! ¡Es muy peligroso! ¡Ay! ¡Muy terrorífico al mismo tiempo, la verdad! ¡Ya no sé qué decir, Isa! ¡Amigos! ¡Dejen su like! ¡Suscríbanse! ¡Para que no des... ¡Eso no es una nave, Isa! ¡Isa! ¡Quiero calarlo! ¡Ni siquiera funciona! ¡No, no funciona! ¡A ver, déjate ayudo! ¡A ver si lo puedo arreglar! ¡No! ¡Isa, eso no sirve! ¡Ya lo intenté todo! ¡Mira! ¡Ok! ¡Ya lo estoy intentando! ¡Sí, yo creo que sí te timaron, Isa! ¡Eso no sirve! ¡Pero bueno! ¡Una nave espacial! ¡Ay, qué te pasó! ¡Te atropellaste sola! ¡Bueno! ¡Vamos a utilizar una nave espacial, Isa! ¡Para llegar a la punta de esa torre! ¡Debo desde aquí en vehículos! ¡Isa, ¿sabes qué? ¡Tendremos que usar el plan B! ¡No veo ninguna nave aquí! ¡¿Sabes cuál es el plan B?! ¿Cuál? ¡Yo te digo! ¡Oh! ¡Isa! ¡Helicópter, helicópter! ¡A ver! ¡Deja! ¡Yo lo pongo! ¡Porque parece que tú no sabes manejar helicópteros, Isa! ¡No, no sé! ¡Rápido! ¡Vamos a subir! ¡Mira! ¡Ven, sube! ¡Yo voy a manejar este helicóptero! ¡Mayday, mayday! ¡Vamos a volar! ¡Espera! ¡Déjame, subo! ¡Súbete rápido! ¡Que ahí vienen los... ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Oh, no me puedo elevar, Isa! Creo que el motor está roto. ¡Ahí está! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Isa! ¡Pero dale, dale! ¡Ahí voy! ¡Estoy aprendiendo a conducir! ¡Oh, no! ¡Me estoy trabando! ¡Isa! ¿Qué? ¡No sé manejar esto, la verdad! ¡Estoy intentando! Ya ves. Y me decía Sansa. Espérate ya, ¿qué es Isa? Yo le voy a agarrar el truco a esto. Yo no me rindo fácil, ¿eh? ¡Isa! ¡Te arríndete! ¡No, no me voy a rendir! ¡Jamás! ¡Rendirme nunca es una opción! ¡Oh, no! ¡Isa! ¡No! ¡Qué menso! ¡Por fin hemos logrado llegar a la gran torre! ¡No sé cómo lo hice! ¡Con el poder de la magia lo logramos, Isa! ¿Verdad? ¡De la magia de la edición! ¿Isa está preparada? Sí, sí estoy preparada. Amigos, como se han dado cuenta, han llegado los ochosis, pero se han hecho gigantes. Y están por todos lados en este laberinto muy extraño. Oh, no. Están viendo, son gigantes inmensos, grotescos y muy, muy terroríficos. ¡Isa! No los molestes, Isa. Yo los molesto cuando yo quiera. ¡Isa es mala idea! Pero bueno, por si acaso, amigos, hemos construido estos robots para que los ochosis se asusten y no vengan por nosotros. Es la última opción, ¿verdad, Isa? Sí, yo los hice con mis propias patas. Oh, eso sí que es raro. Bueno, eres un gato. ¿Qué está pasando? ¡Isa! ¡Oh, no! ¡Abajo, abajo! ¿Qué está pasando? ¡Son los parásitos! Bueno, se están reproduciendo. Esto no es bueno, Isa. Están intentando subir. ¿Desde cuándo los parásitos brincan? No lo sé, Isa. Pero se están acercando. ¡Mira, mira! ¡Guácala, guácala, Isa! ¡Písalo, písalo! ¡Guay, lo piso, lo piso! ¡Oh, bien hecho! Acabaste con uno, Isa. Eso estuvo cerca, amigos. Ahora mismo estamos aquí en la punta de la torre. Y parece que los ocho sí se están multiplicando poco a poco, cada segundo, cada minuto, cada mili-segundo. Se están multiplicando, pero eso no nos importa a nosotros. Mientras estos robots estén aquí defendiendo a otros robots, es la última resistencia de la humanidad. Si nos logran atrapar, si nos logran devorar, será el final de nosotros y también será tu final. ¿Qué? Isa, ya escaló uno. ¡Esa está acercando, Isa, guácala! ¡Ayúdame, ayúdame! Listo, listo. Bien hecho. Eso estuvo cerca, está subiendo. ¡No, yo no puedo, Isa! ¡Ya no tengo munición! ¿Cómo que no? A ver, deja abajo a acabar con ellos una punta. Te tengo que confesar algo, Isa. ¡Te atrampó! ¿Qué pasó? Bueno, estaba llorando y de repente acabaron con Isa. Pero no importa, a Isa no la necesitamos. Pero es el que hemos sobrevivido por primera vez en la vida, amigos. Tendrás que evitar que infecte a tus animales del zoológico de los Xochosis, Isa. ¿Estás preparada? Yo siempre estoy preparada para lo que sea. ¡No creo! Bueno, amigos, Isa va a intentar esconder a los animales y yo me convertiré en un parásito. Aquí los tengo a todos, todos reunidos. ¡Están en esta jaula! Ahora me convertiré en un parásito para poder convertirme en un animal. ¡Sochosis mutante, Isa! ¿Estás preparada, Isa? ¿No estás nerviosa? ¡Son muchos gusanitos! ¡Sí! Ya lo he dicho antes, amigos. Este animal parece una lengua con patas. ¡Miren! ¡No mames, qué asco! ¡Qué asquerosidad, Isa! ¿Será mejor que te escondas? Porque lo que estoy a punto de hacer es convertirme en uno de estos parásitos, Isa. ¡O en otra formación! Bueno, ya voy a ir agarrando yo camino. Isa, ¿será mejor que alejes a ese pobre cerdito? ¡Porque lo voy a infectar, Isa! ¡No, no, no! Amigos, tengo que lograr atrapar a ese cerdito. ¡Con este Sochosis parásito para convertirme en un cerdo, Sochosis transformado mutante! ¡Es una locura! Isa, voy a entrar a tu base. Para empezar, no creo que llegues a saltar hasta acá arriba. ¡Ah, no, Isa! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Soy el parásito, Isa! ¡Y puedo casi volar! ¡Oh, no, amigos! ¡Tengo que... ¡Pero no vuelas! ¿Cómo que no vuelo, Isa? ¡Voy a transformarme en ese cerdito y lo voy a transformar en un cerdito mutante! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Fui demasiado potencia, amigos! Creo que me aplasté con la propia pared. Es que... Bueno, la desventaja de este parásito Sochosis es que es demasiado débil. ¡Me voy a convertir en otro! Isa, acabaste con un parásito. ¡Oh, pero no será suficiente ya que tengo otro! ¡Oh, no! ¡Hágase para allá! ¡No! ¡Isa! ¡Me voy a convertir en ese cerdo! ¡Háse para allá! No vas a poder evitarlo, Isa, y acabaré contigo. ¡Oh, no! ¡Fallé de nuevo! ¡Uy! ¡Isa se ha ido al otro mundo, amigos! ¡Es mi momento de brillar! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que llegar antes que ella! ¡Me voy a transformar en ese cerdito! ¡No! ¡Pero mutante! ¡Ya que soy un parásito que transforma a los animales! ¡Pero esto ya es otro nivel! Isa, ¿dónde está el cerdito? Acabaste con mis cerdos. ¡No es posible! ¡Esto no era parte del plan, Isa! Lo sé, pero te la voy a poner difícil. ¿Cómo que? Listo. ¿Dónde está el cerdo? ¡Oh, Isa! ¡Otro de momento, Isa! Amigos, tengo que alcanzar a ese cerdo para transformarme. No nos vas a alcanzar nunca. ¿Cómo que no voy a alcanzar, Isa? ¡Ay, no! ¡Ay, me caí! ¡Sí, sí, el cerdito! ¡Isa, será mejor que escape! ¡No voy a transformar! ¡Oh, no! ¡Pobre cerdito! ¡No me he transformado! ¡En un cerdo xochosis, Isa! ¡Será mejor que te escondas! ¡Porque voy a acabar contigo! ¡A no abrir y cerrar de ojos! ¡Ja, ja, ja, ja! Isa, podrás escapar, pero no esconderte, ¿sabes? Podría ser el fin del hombre araña. Miren, amigo, parece ser que Isa ha utilizado esa fortaleza. Miren, soy un xochosis cerdo. Y cada vez que atrape a cualquier animal del zoológico, lo convertiré en un xochosis utilizando el parásito. ¡Miren eso! Isa, toc, toc. ¡No hay nadie! ¿Isa? ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Me invitas una... ¡Hola, Isa! ¿Cómo estás? ¡Oh, no! ¡Ya acabé con Isa, amigos! Isa, te lo advertí. Tienes que evitar que no me transforme en tus animales, ya que los convierto en versión mutante. Y eso no es nada bueno, amigos. ¿Cómo que no? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Isa! ¡Me voy a vengar! ¡Por mi juego! ¡No, espérame! ¡No, me estoy leyendo! ¡No puedes conmigo, Isa! ¡Los xochosis son demasiado fuertes! ¡Ni siquiera puedo hacerme nada! ¡Necesitas algo más potente que eso! ¡No! ¡Yo puedo! ¡No, no puedes! ¡Isa! ¡Miren cómo voy a destruir esto y no me pasa nada! ¿Ya ves, Isa? ¡Isa! ¿Cómo que no te pasa nada? ¡Soy muy fuerte! ¡Isa, por favor! ¡No huyas! ¡Voy a acabar contigo por segunda vez! ¡Ah, ¿seguro? ¡Sí, estoy muy seguro! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Me voy a convertir en todos los xochosis si es necesario! ¿Qué tienes ahí? ¡Esto! ¡¿Qué me estás haciendo?! ¡Ándale, por favor! ¡Ay, tranquila, Isa, tranquila! ¡Aún no es posible, amigos! ¡Isa ha transformado el cerdito en piedra! ¡Ah, sí, segura, Isa! ¡Será mejor que escogas otra base, Isa, porque voy a transformarme en otro xochosis! ¡Y eso no te va a gustar, Isa! ¡Ah, qué hay por aquí! ¡Ah, qué hay por aquí! ¡Isa, espero que escogas sabiamente tu base, tu fortaleza o lo que sea! ¡Oh, amigo! ¡Parece que, Isa, tú utilizas ahora una torre! ¡Pero de nada le va a servir! ¡Vamos a convertirnos ahí en esto! Espera, voy a elegir... ¿A quién vas a elegir, Isa? ¡Al canguro! ¡Oh, cómo me voy a transformar en el canguro, Isa! ¡Será mejor que escondas a ese canguro! ¡Vámonos! ¡Oh, no, no te lo lleves! ¡Oh, no! Amigos, como pueden ver, Isa ha puesto al canguro en la cima de esa torre. ¡Tengo que lograr subir y transformarme en ese canguro para acabar nuevamente con Isa y llevarla al otro mundo! ¡Isa, por favor, Isa! ¿Ese es tu plan macabro conmigo? Sí, ese es mi plan desde el principio, desde que te conocí en aquel café, Isa. ¡Ay, ahora se ha perdido! ¡Oh! ¿Cómo queda aquel café? No es posible, amigos. He chocado en esa torre. Es que lo malo de este Xochosis... De este Xochosis... Es que te vuelve menso. ¡No, Isa! Es que es demasiado débil el Xochosis parásito, amigos. ¡Isa, ahí voy! ¡Prepárate! Ok, tengo un plan, amigos. ¡Ven por mí! Creo que si destruyo la parte de abajo, puedo hacer que caiga todo. ¡No lo creo! ¡Está bien fortificada! ¡No es posible! Siempre los llevo al otro mundo, al Xochosis parásito. ¡No dura ni un segundo, amigos! ¡Esto no está bien! ¡Esto no está correcto! ¡Solo quiero convertirme en ese canguro que se encuentra en la cima de esa torre, Isa! ¿Me permites? ¡No! ¡Oh, no! ¡Para nada! ¡Oh, no, Isa! ¿Cómo que para nada? ¡Voy a subir ahí, aunque no me den permiso! ¡Oh, no! ¡Me caigo! ¡Ándale! ¡Oh, no! ¡Oh, amigos, necesito más Xochosis parásitos porque me estoy quedando sin Xochosis parásitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Isa! ¡Voy otra vez! ¡Lo voy a intentar de nuevo! ¡No me voy a rendir, Isa! ¡Voy por ese C! ¡Voy por ese canguro! ¡Oh! ¡Agárrate, Isa! ¡Oh, no! ¡Ya bajó, Isa! ¡Isa! ¡Ay, qué pasó! ¡Pero mi canguro está arriba! ¡No sé qué hice! ¿Qué hiciste? ¡No sé! ¡Oh, no, ya! ¡Oh, no! ¡Isa, voy a subir! ¿Saben qué, amigos? Voy a necesitar más potencia. Con esa potencia no lo lograré. No voy a poder subir nunca ahí. ¡Ahora he aumentado la velocidad! ¡Oh, no, soy más veloz, Isa! Voy a... ¡No te veo! Voy a transformarme en ese Xochosis, aunque sea lo último que haga. ¡No te veo aquí en la cima! ¡No puedo subir a la cima de esa torre! ¡Isa me está ganando! ¡Isa, no puedo subir! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No llega muy alto! ¡Estás haciendo trampa! ¡Ah! ¡Te dije que torres no se valían! ¡Oh, no, amigos! ¡Ay, mi canguro! ¿Cómo que tu canguro...? ¡Se desmayó! ¿Cómo que se desmayó, Isa? Voy a spawnear otro. Muy bien, Isa. Voy a esperar mientras lo spawnea. No voy a hacer nada de trampa. ¡Ay, no! ¡Lo spawneé abajo! ¡Lo spawneé abajo! ¡Lo siento, Isa! ¡No! ¡Uy, no puedo transformarme! Ya me lo voy a llevar. ¡Hola! ¡Pues llévame, Isa, porque ya me transformé! ¡Hola! ¿Quieres ser mi amiga? ¡Espera, espera! ¡Tiempo, tiempo fuera! ¡Tiempo fuera! ¿Quieres ser devorada por la boca de arriba o por la boca de abajo, Isa, de mi panza? ¡Por ninguna! ¡Oh, no, amigos! ¡Isa parece que ha puesto una fortaleza ahí, pero de nada le voy a servir! ¡Isa! ¡Ay! ¿Puedo pasar, Isa? Solo me he ido de visita. ¿Cómo que no? ¡Ay, no se vale! ¡No es posible! ¡Es que yo no lo spawneé abajo! ¡Fue un accidente! ¡Pero de nada sirvió, Isa! ¡La casa me atropelló, literalmente! ¿Entonces yo gané? Sí, Isa, pero no es el final. ¡Has ganado la batalla, pero no la guerra, Isa! Amigos, estoy decepcionado por el Xochosis canguro. ¡No resistió nada! ¡Se aplastó con la propia casa! ¡Esto es una estafa! ¡Isa, tienes otra oportunidad de escapar, de utilizar otra fortaleza! Y voy a intentar transformarme en otro animal de los Xochosis. A ver. Escoge. ¡Esta me gusta! Escoge nuevamente. ¡Oh, sí! A mí también me gusta, Isa. Y ahora me voy a transformar en este Xochosis perósito nuevamente, amigos. ¡Es una completa locura! ¡Espera, espera! Yo voy a elegir... ¿A qué me vas a elegir, Isa? Nada de lo que hagas te va a servir porque de todos modos acabaré contigo. ¡Pero quédate ahí! ¡Quédate ahí! Ok, Isa. No hagas trampa otra vez. Te estoy esperando. A ver, ¿qué vamos a hacer, Isa? Espero que... ¡Uy, suculento! ¿Qué es eso? ¿Qué estás intentando...? Ya me la llevo. Amigos, esa cebra se ve bastante apetitosa. ¡Quiero transformarme en ella ahora mismo! ¡Isa, quiero transformarme en la cebra! ¡Ay! ¡Uy, no! Amigos, es que es muy débil. Como pueden ver, choqué con las ventanas y el parásito no duró nada. ¡Ay, no! ¡El botón no sirve! ¡Hola, Isa! ¡El botón debe de subir, no sirve! No importa, Isa, solo... ¡Oh, no! ¿Qué le pasa al parásito? ¡Ay, estoy aplastando! ¡Ay, aplasté a mi cebra! ¡Isa! Voy a poner otra. Ponla, ponla, Isa. ¡Oh, Isa, no! ¡Hola, cebrita! ¿Quieres ser mi amiga? Oye, pero no subí al botón. A ver, déjame... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me transformé en ella! Isa, me transformé en ella y de repente me fui al otro mundo con la cebra. Creo que no resistió la transformación mutante de los ochosis. Entonces yo gané. No, no se vale, Isa. La pongo otra vez, pero la voy a poner arriba. Está bien. De todo modo, la voy a alcanzar y me transformaré y acabaré contigo siendo un sochosis poderoso. Listo. ¡Vamos, amigo! ¡Oh, no! ¡Me ha fallado! ¿Qué me ha hecho? Isa, no te rías. Me voy a convertir en esa cebra. Voy a subir y voy a volar. Nunca vas a volar porque los parásitos no vuelan. Lo único que necesito es un poco de polvo de hada. ¡Oh, no! Isa, te dije que Torres no se vale, Isa. En cualquier momento... Y yo te dije que le iba a hacer aquí porque tú eres un tramposo. En cualquier momento tendrás que bajar, Isa. Tendrás que ir por algo de comida o ir al baño o lo que sea. ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Cómo que jamás, Isa? Bueno, me voy... ¡Me voy a leer! Ándele, ya acabé contigo. Esto es personal, Isa. ¿Sí? ¿Estás bailando, Isa? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Vengo de visita, Isa. No más eso. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Me has robado la cebra de Isa, amigos! ¡No! Voy a acabar contigo. Demasiado tarde, Isa. Me robé tu cebra y ahora me voy a convertir en el parásito. ¡No! ¡Ándele! ¡Nada te servirá, Isa! ¡Yo tengo el control absoluto! ¡Miren! ¡Oh, no! Le he puesto una cebra mutante, sochoz, y sí me convertiré en ella. ¡Ay! Isa, ¿dónde estás? Voy a... A otra parte. Como pueden ver, amigos, esta cebra tiene lenguas en la espalda. Y es bastante terrorífica. Isa, ven. No. ¿Puedo entrar otra vez aquí? ¡No, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ándele! ¡Pero cómo es posible! ¡Estos ocho sí se van al otro mundo solos, amigos! ¿Dónde estás? Ni modo. Eres un menso y yo gano. ¿Cómo que soy un menso, Isa? ¡Ah! ¡Esa casa está bugueada, Isa! ¡Me aplastó! ¿En serio? Claro, mira, ven. Vamos juntos. Ven, hay que entrar juntos aquí para que veas que no te estoy mintiendo. Mira. Entra, entra, entra. ¡Ay! ¿Cómo la hiciste? A ver yo. No me pasó. Pero ¿por qué antes me fui al otro mundo, Isa? ¡Ay, mira! A ver. Entra, entra. A ver. Estoy intentando entrar. Pero mira, acércate a la... Isa, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡No! ¿Qué me hiciste? Ahora sí sacaste a boleto, Isa. Me convertiré en otro patrácito sochosis y me transformaré en otro animal de los sochosis. Rápido, amigos. Me he convertido en otro sochosis. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Oh, no, Isa! ¡Mira eso! Se están comiendo entre ellos. Estoy montando el sochosis, literalmente. Pero así no me gusta. Me gusta más transformarme en él. ¡Oh, no! ¡Eso está bugueado! ¡Mira eso! ¡Ah! ¡Oh, no! Esta es otra mutación de los sochosis. No lo sé, pero parezco encima de él. Muy raro y extraño. Isa, ¿se es tu otra base? ¡Eh! ¿Pero qué le pasa? ¡Ándele por menso! Isa, me voy a convertir en otro sochosis aunque lo ocultes. ¡Espera, espera! Tú te adelantes a los hechos. ¿Cómo que a los hechos, hija? Voy a escoger a mi último sochosis. A ver, ¿a quién vas a escoger? ¡Amigo, mira! ¡Está muy bugueado! ¡Me transformé en él! Y ahora parecía que estoy encima de él. Voy a escoger a mi jirafona. ¡Vámonos! Ese es el último... ¿Cómo te lo llevas allá volando, Isa? ¡Está muy gracioso! Amigos, ese es el último animal de los sochosis en el cual me tengo que convertir utilizando este parásito y haré lo que sea para convertir y lograr mis objetivos en la vida. ¡Oh, no, Isa! ¿Me estás viendo bailar? No, no te veo, Isa, porque estoy corriendo hacia ti a toda una velocidad. ¡Isa! No vas a poder. ¿Cómo que no voy a poder, Isa? Todo se puede en esta vida. Esta fortaleza es imparable, impenetrable. ¡Ay, te he embugueado! ¡Isa! Nada es impenetrable para mi poder absoluto. Amigos, tengo una idea, amigos. Vamos a esperar a que Isa baje y a que baje... ¡Me fui al otro mundo! Bueno, amigos, vamos en secreto aquí sin que Isa nos vea. Vamos a entrar aquí por un costado. ¿Isa tiene que bajar en algún momento a hacerle del baño? ¡Miren, miren, vamos a entrar! Amigos, nos hemos infiltrado y como pueden ver, Isa tiene mucha comida aquí. ¿Y qué más tiene? Bueno, no veo algo más, pero tiene que bajar a comer o a hacerle del baño y a darle de comer a su jirafa, Xochosis. Vamos a esperar aquí hasta que baje, amigos. Pero mientras me voy a transformar en este de aquí. Bueno, puedo... ¡Isa! ¡Isa! ¿Qué? ¡Ya me fui, Isa! ¿Cómo que? ¿Cómo que ya te fuiste y me estás hablando? ¡Ya me fui, Isa! ¡No estoy aquí! ¿En dónde no estás? ¡No estoy en ningún lado ni en ningún lugar! ¡Te digo la verdad! Dime. ¡No confío! ¡Isa! ¡Isa, no estoy aquí! ¡No es lo que parece! ¿Seguro? Porque yo estoy viendo algo que sí parece lo que estoy viendo. ¿Qué estás viendo, Isa? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo... ¡Isa, te he escondido! ¿Cómo me puedes ver? ¿Qué es eso? ¡Isa, no! ¡Me viste! ¡Me has descubierto! ¿Cómo lo me descubriste? ¡No importa! ¡Haré trampa! ¿Por qué tu cuerpo sobresale? Estoy cansado de hacer las cosas bien, amigos. ¡Esto es nuestro momento de hacer trampa! ¡Isa, quédate ahí! ¡No te preocupes! ¡Ahora tengo tu jirafa! ¡Me la estoy robando! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Ya me la robé! ¡Eso es justo! ¡Lo siento, Isa! ¡Tendré que acabar con ambos! ¡Lo siento, Isa! ¡Ya la escondí! ¡Rápido, amigos! ¡Tenemos que transformarnos en este sochosis! ¡Me he transformado otra vez! ¡Ay, no! ¡Tené parásito! ¡Oh, no! ¡Rápido, jirafita! ¡Déjate de morar! ¡Entonces no me voy a mover de aquí! ¡Oh, no! ¡Ya le piqué! ¡Le piqué a la jirafa! ¡Isa! ¿Cómo estás, Isa? ¡No me voy a mover de aquí, entonces! Isa, todavía no te das cuenta, ¿verdad? ¿De qué? Que es tu final. ¡Este sochosis es el más fuerte de todos! ¡Es el sochosis jirafa! ¡Ay, ahora mismo me he transformado! ¡Me he convertido en él! ¡Mucho, mucho, Willy, Willy! ¡Ay! ¿Ya viste mi poder? ¡Has desatado mi poder, Isa! ¡Y ya no hay marcha atrás! ¡Incluso puede escalar edificios! ¡Oh, no! Amigos, Isa está intentando atraparme. Bueno, más bien acabar conmigo. Pero no será suficiente, Isa. ¿Oíste? ¡Hágase para allá! ¡Hágase llego! Amigos, tengo que lograr atrapar a Isa de una vez por todas. ¡De nada te servirá, Isa! ¡No me vas a atrapar nunca! ¡Voy a acabar contigo poco a poco! ¡Siempre haces trampa en los videojuegos! ¡Oh, no! Ok. No solo en los videojuegos, en la vida también. ¡Ya le agarré el truco, Isa! Sí. Pues no lo creo. ¿Cómo que no lo crees? Ok, Isa. Será mejor que... ¡Ah! ¡Isa, estoy destruyendo tu fortaleza poco a poco! ¡Es cuestión de minutos, de segundos! ¡Hola! ¡Hola! Amigos, no puedo lograrlo, Isa. ¡Es demasiado inteligente! ¡Tiene un IQ de 10.000, pero no importa! No vas a poder. ¡Acéptalo, viejo! ¿Cómo que viejo, Isa? ¡Oh, no! ¡Pero me paso! ¡Qué menso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora sí le di! ¡No me diste! ¿Cómo que no? Tengo mucha vida. ¡Oh, sí! ¡Pero cómo! ¿Cómo aguantas tanto, Isa? ¡Eso no está bien! Tengo mucha vida. ¡Isa, voy para allá! ¡Esta es mi otro...! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Tengo la papa. La papa. Amigos, Isa, ha puesto la papa. La gran papa. ¡Isa, no la uses, Isa! ¡No la uses! Ven por mí, a ver, ven por mí. ¡Voy por ti, no me importa! ¡Todo estará bien mientras no la dejes caer! Amigos, tenemos que acabar con Isa antes de que sueltes. Ven por mí, ven por mí. Tendrás que escoger cualquier caja misteriosa de las que se encuentran aquí. ¡Son ocho! Y hay un animal diferente en cada caja. Tendremos que infectarlo con un Xochosis. Ya sabes, el Xochosis. Con este que está aquí. A ver, lo voy a buscar, lo estoy buscando, y lo busco, y lo pongo. ¡Muy bien! ¿Cómo se llamaba eso, Isa? Es que ya estoy perdiendo la memoria de tantos videos. ¡Parasite! Bueno, amigos, con este Xochosis parásito infectaremos a cada animal que se encuentra en estas cajas misteriosas. ¡Isa, escoge tu caja misteriosa! Vamos a tener una batalla, tú y yo nos convertiremos en todos los Xochosis. ¡Me impacta! Ok, yo voy a ser inteligente y no como tú. A ver, rápido, Isa, no tengo todo el día. Rápido, ¿qué caja escoges? Esa. ¿Cuál? Esa de ahí. ¡Está bien, Isa, ábrela! Vamos a averiguar qué animal hay dentro. Y luego lo infectaremos y lo convertiremos en mutante. ¿O no? El coco. Es un animal, cocodrilo, y en versión normal, Isa. ¡Qué buen servicio! Pero bueno, yo voy a escoger esta caja de al lado. Vamos a abrir qué, qué encontraremos, amigos. ¡Oh, no! ¡He tenido suerte! ¡He encontrado uno de los más poderosos! ¡Eh, no me vale! ¡Hiciste trampa! No hice trampa, Isa. Todo es justo en este videojuego. Ven, Isa, te voy a dar esto. Es momento de infectarlos. Isa, no es necesario eso, no te preocupes. Vamos a infectarlos. Ay, ¿qué le pasó, pobrecito? No importa. Isa, va... ¡Rápido, rápido! No aguantó nada tu jirafa. Creo que ya gané, ¿no? ¡Pero qué le pasó a mi jirafa! Isa, ¿qué estás haciendo? Ándale. ¡Guau! Bueno... No me das miedo. Esto sí que es extraordinario. Y se acaba de convertir al primer animal de la primera caja misteriosa. ¡Y es el cocodrilo! Pero no importa. Yo lo voy a resolver en unos momentos, amigo. Me he equivocado. Ya acabé con mi animal. No, quítalo. Ya lo tengo aquí, Isa. No te preocupes. Gracias por ayudarme. Gracias por nada. ¡Vamos a convertirlo! ¡Isa! ¿Quién ganará, Isa? ¿Tu cocodrilo? ¡Oh, mi jirafa es el chosis! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ay, qué le hiciste! Amigos, dejen en los comentarios quién ganará. ¡Ay, voz abierta! ¡La ropa! ¡Primero, sus cosas misteriosas! ¡No estamos a punto de combatir! ¡Ay, qué le hiciste! ¡Uy! ¡Me convertí en un parásito! ¡No importa! ¡Todavía tengo la oportunidad de vencerte, Isa! ¡Ay, abrió otra caja! ¡Lo siento! ¡No importa, Isa! ¡Tengo superfuerza! ¡Eso es un error! ¡Que nos va a servir! ¡Amigos, Isa me ha acabado con mi jirafa! ¡Con el chosis cocodrilo! ¡Muy bien! ¡El que sigue! ¡Y fue muy fácil! Pero bueno, ya que has abierto la tercera caja misteriosa, voy a utilizar al gorila. ¡Tengo que infectarlo! ¡Toma! ¡Voy a vencerte, Isa! ¡De una vez por todas! ¿Estás lista? ¿Estás preparada? ¡Espero que sí! ¡Espera! ¡Porque acabaré contigo! ¡Yo lo quería hacer! ¡No! ¡Yo lo voy a hacer, Isa! ¡No ocupo tu ayuda! ¡Ándele! ¡Ya ves que sí la ocupas! ¡Isa! ¡Porque tengo mala suerte! ¡Siempre acabo con mis animales! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Yo lo quería hacer! ¡Lo siento, Isa! ¡Es demasiado tarde! ¡Yo que tú me transformo en el chosis cocodrilo! ¡Porque voy a acabar contigo! ¡En un abrir! ¡Y cerrar de ojos! ¡Lo hice al revés! ¡Ah! ¿Qué pasó, Isa? ¡No fuiste rival! Bueno, amigos, he acabado con Isa. Con el primer... ¿Qué está pasando? Isa. Eso te pasa, Isa, por querer hacer trampa. Amigos, el chosis... ¿Cómo se llama? Gorila. ¡El chosis gorila ha acabado con Isa! ¡Muy rápido! Acabé con el chosis cocodrilo. Isa, tendrás que abrir otra caja misteriosa. Si quieres acabar conmigo. ¡Mira cómo destruyo toda esta casa! ¡Ey! ¡Es mi patio de juegos! ¡No, Isa! ¡Ya no más! Isa, será mejor que abras otra caja misteriosa. Si no, acabaré contigo de nuevo. Voy a poner aquí el parásito. ¡Ey! Bueno, Isa, rápido. Escoge una caja misteriosa primero. Voy a poner el parásito aquí. A ver, rápido, Isa. Eso no te servirá de nada. Voy a poner mi cajita. Utiliza la caja que quieras, Isa. Esto es pan comido para mí. ¿Qué caja vas a utilizar, Isa? No lo sé. Estoy viendo. Pero hazte para allá. No me dejes... Déjame sola. Yo estoy bien. Dame mi privacidad. Te estoy dando tu privacidad, Isa. Solo estoy viendo que hagas bien las cosas. Que no hagas trampa. Yo sí me hago bien las cosas. Pues hazlas mejor porque estoy esperando de hace media hora que escojas una caja misteriosa. ¡Se me pasó la mano! Solo salté. Isa, ¿me perdonas? ¿Dónde estás? No, no te perdono. Eres malo. Bueno, amigos, dejen su like y suscríbanse para que Isa escoja una caja misteriosa de una vez por todas. ¡Ay! ¡Isa, ¿qué le hiciste al hipopótamo? Nada, nada. Nadie vio nada. Bueno, en esa caja misteriosa estaba el hipopótamo. Isa, lo tienes que transformar en un sochosis mutante. ¡Oh, no, pobrecillo! ¡Ándale! ¡Oh, no, se ve bastante potente! Se volvió violeta. Me voy a poner en las pilas. Voy a ponerme serio porque ese hipopótamo se ve bastante poderoso, amigos. Sochosis hipopótamo versus Sochosis gorila. ¿Quién ganará? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Dejen sus votos en los comentarios! ¡Isa! ¿Pero por qué corre? Yo no corro. Es estrategia, Isa. ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre hacia mí! ¿Qué pasó, Isa? ¿Tienes miedo? ¡Ándale! ¿Cuál miedo? Tengo una oportunidad más siendo el parásito. ¡El miedo no anda de burro! ¡Oh, no! ¡Isa ha acabado conmigo, amigos! ¡Con el Sochosis hipopótamo! ¡En esa caja misteriosa! ¡Oh, no! ¡Estoy contigo también! ¡Isa me va ganando hasta ahorita, amigos! ¡Y faltan cuatro cajas misteriosas más! ¡Me estoy volviendo loca! ¿Qué le hiciste a mi espalda, Isa? ¡Ya después de esto no voy a poder caminar! ¡Isa, deja de destruir todo el mapa! ¡Oh, no! ¡Isa está desatada, amigos! ¡Eso no está bien! ¡Estoy loca y desquiciada! ¡Isa, ya tranquila! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me calmo! ¡Ya se me pasó! Bueno, amigos, estoy a punto de escoger otra caja misteriosa. Vamos a averiguar qué es lo que vamos a encontrar aquí. Espero que tengamos suerte y haya algo muy poderoso aquí. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No hay nadie, Isa! ¡Oh, no! ¡Por qué siempre aparecen ahí! ¡Se fueron al otro mundo, Isa! ¡Toma, ya te puse uno! ¡Oh, bueno, aquí! Bueno, adentro de esta caja misteriosa estaba ese canguro. Es el canguro normal. Pero ahora lo voy a hacer poderoso con este Xochosis parásito. Vamos, vamos a tener suerte. ¡Oh, qué te está pasando! ¡Transformación! ¡Qué divertido! ¡Sochosis estangulo! ¡Doble boca! ¡Doble boca! ¡Doble de poder! ¡Eso te llevará al otro mundo! ¡Y doble diversión! ¡Isa, no escapes! ¡Oh, mire qué rápido voy! ¡Isa, podrás correr, pero no esconderte! ¡Tu momento ha llegado! ¡Eso no fue justo! ¡Amigos! ¡Estoy a punto de acabar con Isa! ¡Qué divertido! ¡Qué diversión! ¡Isa, no huyas! ¡Vente, voy! ¡Ah! ¡Acabé contigo! ¿A dónde vas, Isa? ¡Te has convertido en un parásito! ¡Pero no importa! ¡Igual te voy a devorar! ¡Ay, no es justo! ¡Has perdido, Isa! ¡Pero lo admito! ¡Has perdido con honor! ¡Diste lucha! ¡Pero ahora quedan dos! ¿Cuántos quedan? ¡Tres cajas misteriosas, no, Isa? ¡Ah, sí, tres! ¡Escoge tu mejor caja misteriosa! ¡De nada te servirá! ¡Porque siempre aparecen! ¡Se van al otro mundo! ¡En esa caja misteriosa estaba la cebra! ¡Pero como pueden ver, siempre aparecen ahí todos aguados! ¡Miren esto! ¿Vas a luchar con la cebra ahora, Isa? ¡Sí! ¡Pero con la viva! Bueno, Isa, está bien, transfórmalo, transfórmalo en un Xochossi ¡Transformación! ¡Ándele! Isa, ¿no te sientes culpable por lo que le acabas de hacer a ese pobre animal? No, y tampoco me voy a sentir culpable por lo que te voy a hacer Isa, esa no fue una batalla justa, ni siquiera lo estaba... ¡No me había transformado todavía! ¡Por lento! No te preocupes, Isa, voy a ponerlo otra vez ¡No, no, no! ¡No, porque no fue justo lo que me hiciste, Isa! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Uno versus uno! ¡Canguros ochosis versus cebras ochosis! ¡Ándele! ¡Isa! Para que no intente hacer algo que no debes Isa, ya van como cinco veces que haces trampa en este juego, por favor ¡O lo haces bien, Isa! ¡Ya no vuelvo a jugar contigo! Isa, ¿está bien? ¿Me vas a dejar jugar o no? ¿Qué había en esta caja? ¿Ya no hay nada? No ¿Es la de la cebra? Bueno, ya no sirve, voy a aventarlo para allá ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Todo me sale mal, amigos! Bueno, amigos, en este momento quedan dos cajas A ver si tenemos suerte Y tenemos aquí a un animal bastante poderoso Hasta ahorita todo me ha salido mal Hasta ahorita ahí se va ganando Pero no importa ¿Qué pasa si yo hago esto? ¡No! Acabaste con mi cerdo, Isa ¡Y tú también acabaste contigo misma! ¡Eres un peligro para ti misma y para el mundo! ¡Debería de darte vergüenza! Bueno, amigos, como pueden ver En esa caja había un cerdito Pero se ha ido al otro mundo Pero no importa Lo voy a solucionar Y lo voy a transformar en un sochosis Vamos a ver... Pig Cerdo es pig en inglés, Isa Por si no sabías ¡Y lo voy a transformar! Así como pepa pig ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Ay, pobre cerdito! Me siento mal Pero no importa ¡Primero haz este video! Y ahora siento todo el poder Isa, ¿está preparada? ¿Dónde estás? Sí, estoy preparada, lista Para acabar con tu cerdo Muy bien, Isa ¡Sos chos y cerdito versus ¡Sos chos y cero! ¿A qué lo lograré? Dejen en los comentarios ¡Oh, no! ¡No puedo pelear! ¡No, ya es! Isa, tu momento ha llegado ¡Ah, voy a meter al crustáceo cascarudo! ¡Hay que pelear dentro del crustáceo cascarudo! ¡Ven, a ver si tienes el valor! ¡Estamos peleando! ¡Qué da miedo! ¡Ay! ¡Le he ganado a Isa! ¡Le he ganado al sochosis hebra Dentro del crustáceo cascarudo! ¿Ustedes habían pensado que eso sucedería En un capítulo de Ove Esponja? ¡Aléjate! ¡Isa, qué es esto! ¿Qué dejas de aquí? Estás destruyendo todo el mapa ¡Oh, no es posible! ¡Isa, en estos momentos sólo queda la última caja misteriosa! ¡Espero que tengas suerte! Sí, pero es un buen aliado Amigos ¡Y este es... ¡El pingüino! ¿Y el pingüino? No está... ¿Qué le pasó? ¿Qué le hiciste al pingüino? ¡Ah! ¡Isa, arrojaste la caja misteriosa con todo el pingüino! ¡Ni modo! ¿Isa, pero cómo sabías que había un pingüino ahí? Porque era el último que faltaba ¡Ah, tu IQ es de 10.500! Ahora lo veo Tienes un poder bastante alto de inteligencia Amigos, ¿ustedes conocen a alguien igual de inteligente que Isa? ¡Déjenos en los comentarios! ¡Pero bueno, Isa! ¡Oh, no! ¡Has transformado ese pobre pingüino! ¡Oh, Isa! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Pequeño! ¿Cómo que pequeño? ¡Es un pingüino con alas! ¿Qué estás intentando hacer? ¡Hay que intentar ser amigos! No soy amigos de mensos Ni de cerdos Amigos, la verdad estoy bastante nervioso Ese pingüino se ve bastante horripilante ¡Oh, no! ¡Ya me encontró! ¡Isa, espérate! Y si mejor hacemos a... Somos amigos Ok, tú lo decidiste ¡Ah! ¡Parásito versus parásito! ¡He ganado! Amigos, eso estuvo reñido ¡Le he ganado a Isa! ¡Por un poco! ¡Isa siempre me gana! Pero en este video he ganado yo por fin ¡Isa hace mucho que no ganaba nada! Es verdad Te la dejo pasar nomás por eso ¿Sabes qué tengo aquí en la mano, Isa? No, espera, espera Tengo un regalo Tengo tu premio ¡Ven, te di tu premio primero! Espero que tengas un premio bueno ¿Isa qué es eso? Aquí está tu premio ¿Qué? Eso no... ¡No, no lo hagas, Isa! ¡Oh! ¡Isa está preparada para acabar con los ochosis animales mutantes! De una vez por todas Utilizando un rayo láser y gas venenoso Y otras cosas que serán letales para los animales mutantes, ochosis, Isa Yo nací para esta ¿Y qué haces bailando arriba de un basurero? Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad Es mi amigo, mira, tiene pies y manos ¿Ya viste? No sé, no me gusta, Isa, pero tengo una mejor idea Vamos a platicar, Isa ¡No, me gusta! ¡Ya sabía! Bueno, amigos, en este edificio se encuentra todo lo que utilizaremos para acabar con los ochosis Isa, tranquilízate, todo saldrá bien Es Mar, es Mar Corporation Sí, Mar Corporation, ya hemos entrado aquí, pero con los anomaly monsters Pero ahora le toca a los ochosis Ya que estoy cansado de los ochosis, de estos animales mutantes Pero amigos, déjenme en los comentarios, díganme la verdad y sean sinceros ¿Qué personaje les gusta más? ¿O los ochosis? ¿O los anomaly monsters? A mí me vale ver Yo diría que los ochosis me gustan más, Isa, ¿y a ti? A mí me gustan los anomalies Muy bien, déjenme en los comentarios Y también dejen su like y suscríbanse Bueno, Isa, esta es mi primer cámara que utilizaremos para acabar con los ochosis Sí, con los ochosis Voy a abrir esta puerta Isa, apaga eso Apágalo, es muy peligroso Muy bien, amigos, como ya pudieron ver Como Isa ya les ha mostrado Esta sala, es una sala letal Y muy peligrosa De gas venenoso ¡Extremo! Tiene diferentes niveles de gas venenoso El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 Que es el color rojo El gas más potente El gas más letal El gas más peligroso Uy, esos animales sí son Pues son los ochosis ¿Qué? 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 No, esos... Bueno, sí, son los ochosis en versión normal, Isa Pero de nada servirá Tenemos que acabar con los ochosis pero versión... ¡No duraron nada! ¡Isa! ¿Cómo se te ocurre activar el gas mientras yo estoy adentro? Es que quería ver si duraban dos minutos No, Isa, eso que hiciste está mal ¿Cómo se te ocurre? Tienes que usar el sentido común, Isa El sentido común Sí, eso es simple Pero bueno ¡Qué gracioso eres! ¡Ey! ¡Otra vez no, Isa! ¡No! ¡Isa, no me dejas hacer mi trabajo de youtuber! Siempre arruinas todo Pero bueno Esto ya no es divertido Es triste Como pueden ver Estamos aquí otra vez en la sala Así es que Isa No lo vuelvo a arruinar Y vamos a poner a los ochosis A la jirafa Y vamos a averiguar cuánto aguanta la jirafa de los ochosis ¿Qué estás haciendo? Es que me dio pena Bueno, esto hay que convertirlo en una deliciosa cobija, ¿no, Isa? ¡Ahora qué! Bueno, bueno Amigos, aquí tenemos a la jirafa de los ochosis Y estamos a punto de probar el gas nivel 1 A ver si logramos acabar con él ¿Isa está viendo? Estamos dando mucho gas ¡Mucho gas! ¡Se aguanta, se aguanta! Sí, tiene bastante resistencia Subiremos el nivel a nivel 2 Gas amarillo Sí, sí Súbele, súbele Ya le subí, ya le subí Pero creo que no es suficiente, Isa Es que la jirafa Súbele, súbele, súbele Es de los animales Es un animal mutante La jirafa de los más poderosos de los ochosis Entonces tendría que utilizar el gas rojo ¡No lo quería hacer, amigos! ¡Oh! 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 Lo aniquilaste Toma nota, Isa Toma nota Esto lo tenemos que llevar a Harvard Y a diferentes universidades Para que los científicos saquen sus estudios Y sus conclusiones Sobre este experimento De gas venenoso Contra los ochosis Sabes Yo también tengo algo de científico ¡Míralo! Pobricillo Está todo aguado Bueno, amigos Tienen que esperar hasta el final del video Ya que utilizaremos el poderosísimo rayo láser Pero bueno, Isa Es momento De acabar Con uno de los personajes Muy importantes De los ochosis Que es el canguro Con doble boca Isa, te lo advierto Nunca le huelas la boca A un sochosis, canguro Porque esa boca que tiene ahí en la panza Le huele muy mal, Isa Le huele la panza A la segunda panza Literalmente, Isa Le huele la panza Pero bueno Gas nivel uno, Isa Rápido, ¡actívalo! Oh no, mira Se está intoxicando ¿Qué está pasando? Pero le hace doble daño Porque tiene doble boca Y respira dos veces Yo sé, Isa Pero parece que no le está pasando nada Oh no, nivel dos, Isa Ahora es posible ¿Estás viendo eso, amigos? ¿Están viendo eso? Sí, respira, respira No lo intenten en casa Respira, respira Respira tóxico Isa, ¿sabes qué? ¡Deténgan! ¡Ay! Usaste el gas rojo, Isa Eso fue demasiado pronto Acabaste con él muy rápido Isa Eso no estuvo nada bien Me estoy empezando a sentir culpable Pues es que se tiene la boca, pues, Isa Mira Isa, me estoy empezando a sentir culpable Por todos estos animales Yo creo que no son malos, Isa ¡Eh, no! ¿Qué haces? ¡Otra vez no! Isa, te estoy diciendo Creo que estos animales no son malos Como nosotros pensábamos Estos ochosis son buenos ¡Oh no! ¿Isa, qué estás haciendo? ¿Ya estás tirando el gas? Sí, por eso El ochosis cerdo Puede ser que no Está resistiendo suficiente ¡Ay, me equivoqué! ¿Y esa viste cómo salió volando? Salió volando muy chistoso Como si hubiese el... Olfateado un gas, Isa ¿Tú te has echado un gas, Isa, en la vida real? Yo, la verdad, sí No lo he mentido Sí Es normal, amigos Y mira, ¿y eso qué está diciendo? Pero eso no es un sochosis Eso es Isa, pero con casco ¡Ay, no! ¡No aguanta nada! Isa, apágalo, apágalo Hay que poner otro sochosis aquí ¿Sabes qué sochosis falta? ¡El sochosis zebra! ¡Ding, ding, ding, ding! ¿Cómo adivinaste, Isa? Tu IQ es de 300 mil 562 mil millones ¡Miren eso! Ese de ahí Ese de ahí Ese es el sochosis zebra ¡Ay! Empecé con el amarillo No importa, no importa Dale con el gas amarillo, Isa Empezamos con el nivel 2 Empezamos fuertes Mira eso Se está intoxicando poco a poco Yo creo que no le queda mucho tiempo ¡Comida! ¡Respíralo! 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 Te va a ayudar mucho, amigo Pero oye, en momento salga... ¡Oh, no! Y sacamos con la zebra ¿Qué pasó? ¡Hábitat! ¡Acabamos con su patrimonio! Listo Mira, Isa, dejaste una moneda ahí Es mi turno Dejaste una moneda ahí, Isa No, 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 no Bárame a tú No, tú, tú Bárame a la moneda No quiero Sí, Isa ¿Cómo que no quieres? Ándale Bueno, Isa no cayó en mi trampa, amigo Es demasiado lista ¡Ay! ¡Acabamos con todos tus clones! Bueno, amigos Es momento de utilizar La segunda trampa La segunda cámara de este video Para acabar con los ochosis Isa, ¿está preparada? Esta de aquí Es la cámara ¡De las explosiones! Mira ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No duró nada! No duró ni un segundo Ni un milisegundo Ni un solo minuto Esto es muy divertido Vamos a poner al sochosis jirafa A ver si es capaz De resistir Esta trampa de explosiones Amigos Dejen su like Suscríbanse Para que Isa Presione el botón Isa, ¿qué estás haciendo? Tienes que esperar Es que me emocioné Aquí tenemos Tres niveles De explosiones El nivel verde El nivel amarillo Y el nivel rojo El nivel rojo Es el más potente Bueno, Isa Parece ser que el nivel amarillo No le hace nada Pero mira Si le estás haciendo daño Ándale No que no le hacía daño Has utilizado el nivel 3 Y lo liquidaste En un abrir y cerrar de ojos Isa, felicidades Te vas a graduar Gracias Vamos a sacar esto Porque estorba mucho Isa Y luego si lo dejamos ahí adentro Luego va a empezar a oler mal Porque Cochila Si, tú me entiendes Isa Es que se fue al otro mundo Entonces cuando algo se va al otro mundo Se empieza Huele a caca Si Isa Literalmente Amigos Ahora mismo Tenemos al sochosis hebra En este cuarto Explosiones Punto exe Y vamos a utilizar el nivel 1 Isa Ya me toca Isa Quiero presionar el botón Ay, perdón Perdóname Siempre te quieres divertir Oh, sí Qué divertido Me estás divirtiendo al máximo No funcionó el nivel 1 Nivel 2 Oh, no El sochosis hebra Aguanta demasiado Aguanta cada segundo Cada milisegundo Es inmortal Pero no es inmortal Para el nivel 3 Dale, dale Ok, aguantó Uno de nivel 3 Dos de nivel 3 Y se fue Tenemos a un ganador Felicidades Isa Puedes recoger tu premio En el otro mundo Eso no es justo Isa, manchaste el piso No es posible Te voy a alguien Para que limpie tu cochinero Pero bueno, amigos Hemos probado Al sochosis hebra Y es momento De probar Ándale Ahora mismo Hemos puesto A tres De los sochosis restantes Al sochosis cerdo Al sochosis lenguacopatas Y al sochosis Canguro Isa ¿Estás preparada Para hacerlos estallar Por los aires? Sí Yo puedo hacerlo Tú quieres No, pero botón rojo Todavía no Ay, pues se me fue Eso no lo haces bien Y se acabaste Con los ochos Y fue rápido Era esta cámara Trampa de explosiones El cerdito El cerdito Él aguanta Oh, no Pero debe ser que El cerdo fue el que más resistió Pero esto no es todo Todavía faltan dos cámaras más Isa, falta la licuadora gigante ¿Qué estás haciendo con el cerdo? Lo voy a llevar a la licuadora Isa, pero él ya Ya no sirve Porque ya lo llevó Hasta el otro mundo Sí sirve, sí sirve ¡No! ¡Ay, ay, no! ¡Otra vez no! ¡Ay, sobreviví de milagro! No es posible ¿Vieron eso, amigos? Casi me iba Isa, cuidado Porque está muy resbaloso Ponte ya Ponte la ventana De ahí abajo Para que veas el show Ahí voy Pero solo quiero poner Un sochosis Y voy a poner al sochosis cerdo Pero vivo, Isa Vamos a licuarlo ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Está resistiendo demasiado! Ahora Yo voy a poner A la giapa ¡Ay, no! ¡Me perdí la acción, Isa! ¡Mira, dos vueltas! ¡Dos vueltas! ¡Oh, está dando vueltas! Pero ese no ¡Pone un sochosis malo, Isa! ¡Ay, Isa! ¡Tú no sabes! ¡Pone un sochosis! ¡A un sochosis mutado! ¡Rápido, rápido! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver acción! ¡Quiero ver diversión! ¿Es en serio, Isa? ¡Me caí! ¡Voy a tener que ensuciarme las manos! ¡Amigos! ¡Hemos triturado! ¡Hemos licuado! ¡Al sochosis cerdo! ¡Ahora faltan otros sochosis! ¡Como el sochosis canguro! Isa, mira Voy a licuar al sochosis canguro ¿Están listas? Sí Ahí voy Solo deja Es que... ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡No posible, Isa! ¡No puedo licuarlo! ¡No se deja! ¡Está rebelde! ¡Mira, mira! Yo lo voy a poner ¡Ya lo metí! ¡Ya lo metí! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, no! ¡No estamos licuando, Isa! ¡Oh, no! ¡Está resistiendo mucho! ¡Licúdate, licúdate! ¡No! ¡No se licúa! Déjalo mover un poco Lo voy a mover un poco A ver si se puede licuar ¡Ahí está, Isa! ¡Ah! ¡Pobrecillo! He puesto otro aquí A ver, también este Bueno, rápido, rápido Cuídate Quiero un juguito de canguro Del sochosis ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Oh, míralo! Isa, hay que poner Otro tipo de sochosis ¿Qué te parece Al sochosis? ¡Jirafa! ¡Que es el más grande! ¿O no? ¿Qué pusiste ahí? ¡Oh, no! Es el sochosis cerdo Isa ¿Qué le estás haciendo? La pobre cebra Pero no se agarra Yo haré que se agarre Lo voy a licuar Pero al revés, Isa ¡Oh, no! ¡Así me enseñó mi papá! ¡Licuar al revés! ¡Oh, no! Ha trabado La maquinaria de licuado Y ahora ya no me quiere Y ahora ya no me quiere dar juguito ¡Oh, no! ¡Dame mi jugo! ¡Oh, no! Me quiere estafar ¡Oh, no! ¿Vieron eso, amigos? Hemos licuado Al sochosis cebra ¡Oh, no! ¿Qué le está diciendo Al sochosis? El jirafa ¿Lo van a licuando, Isa? ¿En serio? ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, no! Isa está aguantando demasiado Creo que no se está licuando Déjalo por abajo Bueno, tú muévelo, Isa Muévelo, muévelo Yo voy a abrir la puerta aquí Porque está cerrada ¡Rápido, Isa, licualo! Es que creo que ya se fue, ¿no? ¡No, sigue vivo! Yo veo que se está moviendo ¡Ahí está, ahí está! ¡Déjalo ahí, Isa, licualo! ¡Oh, no! Amigos, puede decir que la jirafa ¡Ale, pequeñito! Es que la jirafa es demasiado potente, Isa Te lo dije que no era buena idea Invitar a la jirafa Deja ver si lo puedo hacer pequeño, Isa Para debilitarlo un poco más ¡Ale, pequeñito! Es lo que estoy tratando Pero no puedo, Isa ¡Es demasiado poder! ¡Oh, no! Isa, tendremos que usar el plan B Vamos a tener que licuar A esta jirafa de los ocho cis ¡Licuarlo con una bomba, Isa! ¿Entendiste? ¡Oh! ¡Ay, yo también caí! ¡Oh, no! ¡Qué menso! ¡Ay, ya sé cuál falta! Falta, falta el... ¿Cómo se llama, Isa? El parásito Sí, el parásito, el parásito Pero hay que hacerlo grande Vamos a licuar, amigos En estos momentos ¡Hallo grande! Vamos a licuar en estos momentos Al Xochos Es parásito loco Que parece lengua con patas ¡Mira eso, Isa! Le di vitaminas Y ahora es grande Grande y fuerte Comió mucho chocomil Y mucho danonino Pero de nada le servirá Porque lo estoy triturando Ese es el más débil, Isa Definitivo También puedo tirar este yo A ver, pero... ¡Ay! ¿Estás bien, Isa? No Bueno, amigos Es momento de utilizar el rayo láser Para acabar con los Xochosis Ya de una vez por todas, Isa Ya estoy cansado De los Xochosis Que estén mutando por ahí Por la calle Caminando Caminan como si nada pasara Y... Obviamente sí pasa Porque son animales mutantes ¿Qué le pasó? A ver, por más mascotas Por más animales ahí De todos los animales del zoológico, Isa Vamos a experimentar con ellos Antes de poner a los Xochosis Miren eso, amigos Aquí tenemos a los Xochosis Por fin A los Xochosis Pero versión normal Es algo chiquito, Isa Que eso está muy cabezona Sí, está muy grande La girafa Listo Ahora es una girafa bebé Es una girafona Isa está preparada Vamos a ver ¿Qué le pasa? Si les aventamos un rayo láser Ultra potente A estos pobres animales De zoológico ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Perdóname! Bueno, Isa Creo que nos van a multar Después de esto Isa Va a venir El zoológico a multarnos Nos prestaron estos pobres animales Y ya acabamos con ellos ¡Oh no, Isa! ¿Cómo supiste? Amigos Hemos acabado con estos pobres animales Pero ahora sigue acabar Con los animales mutantes De los Xochosis ¡Oh no! Aquí tenemos a la girafa Que es súper grandota Vamos a acabar con ella No me importa Qué tan grande seas ¡Oh no me importa divertirme! ¡Dale, dale! ¡Oh no! ¡Oh no! Estás acabando con... ¡Chúpalo, chúpalo! Estás acabando con el Xochosis ¡Cerdito! Y con el Xochosis jirafa Al mismo tiempo ¡Esto es una locura! ¿Quién aguantará primero? ¡Chucharrón! Yo vendo chucharrón ¿Y eso qué tiene que ver, Isa? Amigos ¡Cerdito! Está tomando Dejen en los comentarios ¿Quién va a ganar Este rayo láser? El Xochosis cerdo El Xochosis jirafa ¡Yo voto por la jirafa, Isa! ¡Yo también! Vamos a ver qué sucede, Isa Mientras le voy a tomar un sorbo a mi café ¡Oh, delicioso, amigos! ¡Y ahora lo estamos viendo! ¿Cómo estos Xochosis? ¡Esta es la punta! ¡Vienes al otro mundo! ¡Pero ¿sabes qué, Isa? ¡Incrementa la potencia! Necesitamos más poder ¿Y cómo se hace eso? ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Veció el botón que está ahí, Isa, a la derecha! ¡Oh, no! ¿Sabes qué, Isa? Tiene bastante resistencia Voy a tener que utilizar mi poder metal Para acabar con él ¡Ay, no! ¡Se rebotó la papa! ¿Cómo que me rebotó la papa, Isa? Eso no es justo ¡Otra vez, Isa! ¡Voy llegando y ya me llevaste al otro mundo! ¡Ya se fue el cerdo! ¿Cómo que es? De lo que me perdí, Isa, ¿ya viste? ¿Dónde está el cerdo? Aquí Isa, te dije que... ¿Era algo? Es que empezaste la fiesta sin mí Bueno, amigos, el rayo lacer ya acabó con el pobrecito cerdo ¡Ay! ¡Ay, estás bien! ¡Isa! ¡Oh, no, amigos! ¡Isa se fue al otro mundo por querer jugar con el cerdo! Pero, miren, el aljirafa sigue aguantando demasiado, Isa Tendremos que utilizar más poder, Isa ¿Sabes qué? Vamos a potenciar esto ¿Estás lista? ¡Mira cómo se mueve! Lo sé, Isa Es un poco gracioso Pero vamos a utilizar... ¡Ay! ¡Metas eso! ¡Ay! ¡Después de mil años, la jirafa Xochosis se fue al otro mundo por el lacer! Isa, apágalo, apágalo, apágalo ¡Oh, no! ¡Ahora pusiste al Xochosis, canguro, Isa! ¿Acaso estás demente? Sí, lo puse ¡Oh, no, Isa! Te deberían de llevar a un psiquiátrico o algo así ¿Por qué lo querías haciendo? No lo haría una persona normal ¡Oh, no! También hay Xochosis ¡Lengua con patas! ¡Eso está muy mal, Isa! ¡No me siento! ¡Oh! ¡Ay, qué me pasó! ¡Me emocioné tanto que me iba al otro mundo de nuevo! Amigos, dejen su like, suscríbanse Porque estos Xochosis están a punto de irse al otro mundo para siempre ¡Ya no van a volver, Bombayash! ¡Bye, bye! ¡Miren eso, el canguro! ¡Arriba, Chi! Isa, vamos a poner a otro Ya me está gustando A la cebra también ¿Quién aguantará primero? ¿Qué te pasó? Estaba bailando Luego ya no Amigos, solo queda el Xochosis cebra Y el Xochosis canguro ¿Quién va a sobrevivir? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Isa! ¿Qué? ¿Y la cebra? ¿Quién o las Xochosis cebra, Isa? ¡Apágalo, apágalo, Isa! ¡Es el campeón! ¡Hay que darle su trofeo, Isa! ¡Se lo merece! Amigos, en estos videos nunca hemos dado un trofeo Pero esta vez esta cebra luchó demasiado por su vida y se lo merece ¡Es una cebra guerrera! Vamos a darle su trofeo, Isa ¿Qué? Dale el premio de una vez ¿Te gustaría que le diera un trofeo amarillo? ¡Sí! Miren, amigos, este trofeo es el trofeo amarillo ¡Pero no le vamos a dar uno! ¡Le vamos a dar dos trofeos a estas Xochosis cebra! ¡Es muy horrible! ¡Pero le vamos a dar estos trofeos! ¡Salte, salte, ven! ¡Ah! ¡No era un trofeo, Isa! ¡Era una papa! ¡Era una bomba atómica! Los Xochosis se encuentran enfrente de nosotros Estos animales mutantes ¡Lo pondremos a prueba! ¡Pero por suerte no estoy solo! ¡Me encuentro con Isa! ¿Isa está preparada? ¿Está preparada? ¡Sí! ¿Está preparada? ¡Sí! ¿Está preparada? ¿Para el tsunami? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! Amigos, Isa está preparada para los mega tsunamis ¿Quién de estos Xochosis sobrevivirá al último? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Déjenlo en los comentarios! ¿Por quién votan? ¿Por el Xochosis... ¿Cómo se llamaba esa Isa? No me acuerdo, pero era un parásito ¡Así es! ¿Por quién votan, amigos? ¡Por el Xochosis parásito! ¡Por el Xochosis jirafa! ¡Oh, Xochosis canguro! ¡Oh, Xochosis cerdito! ¿Por quién votan? ¿Quién sobrevivirá al último? ¿Quién sobrevivirá al mega tsunami? ¡Déjenlo en los comentarios! ¡Y deja tu like y suscríbete! Isa, ¿tú por quién votas, Isa? ¿Dónde estás? Por este... Será mejor que salgas de ahí, Isa No creo que sea buena idea estar dentro de esa boca De ese Xochosis con doble boca ¡Tiene un... En el estómago tiene una bocota! ¡What the fuck! Sí, tienes que tener cuidado, Isa Porque a ese Xochosis le huele muy mal la boca de abajo ¡Mira! O le huele la panza ¡Sí! ¡Una de dos! ¡Le huele la panza, así es! Es bastante extraño Bueno, Isa, vamos a escondernos Y a refugiarnos En este refugio anti-tsunamis ¿Crees que funcione, Isa? Es difícil saberlo No Para nada A ver, aprieta ¡Dale, dale! ¡Ay, qué pasó! Está algo raro, ¿no, Isa? Tú solo entra y aprovecha el buf Déjame ver si cierro la puerta Estoy cerrando la puerta de este refugio Porque ahí viene el tsunami, amigos ¡Oh, mira! Aquí tenemos de todo, Isa Para sobrevivir al tsunami Eh, hay una Coca-Cola No, Coca-Cola Un horno microondas que parece televisión vieja Y una lavadora vieja O sea, no podemos pedir más, Isa Yo estoy en mi lugar favorito y ya lo sé Oh, Isa, tú vas a estar acostada mientras viene el tsunami Te vas a perder toda la diversión, Isa ¿Acaso estás de mente? No importa, no importa Buenas noches Bueno, amigos Ahí están los ochos Y vamos a averiguar Si van a sobrevivir Al primer mega tsunami ¡Nivel uno! Espero que estén preparados Espero que dejen su like Y se suscriban Y espero que comenten cualquier comentario Porque lo que está a punto de ocurrir Es algo épico Algo... Algo turbio Y algo muy emocionante Al mismo tiempo Ahí viene ¡Y está tan preparada! ¡Oh, no! El primer mega tsunami Ahí viene ¡Y ya se nubiló el cielo! ¡Oh, no! ¿Es agua lo que veo ahí, Isa? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Pero ese no es un tsunami! ¡Oh, sí! ¡No sé! ¿Qué está pasando? ¡Es un tsunami nivel uno, amigo! ¡Eso no le va a hacer nada, ¿verdad? ¿Estás arriba, Isa? Oh, bueno, ya subí con Isa Arriba del refugio ¡No! ¡Ni siquiera llegó! ¡Miren! El tsunami nivel uno Ha sido un fracaso Ni siquiera ha acabado Con ningún sochuzi Sí, quedó ahí abajo En toda el agua Parece una piscinota Estoy algo decepcionado, Isa Voy a pedir un reembolso De ese tsunami ¡No es posible! ¡Me han estafado! ¡Eso no es bueno! Sí, pídeles el dinero Aunque pagaste ¿Sabes qué, Isa? Creo que es momento De usar el plan B Y eso quiere decir Que utiliceremos El segundo tsunami nivel dos, amigos ¡Estén preparados! ¡Sí, dale, dale! ¡Eso no me gustó, Isa! ¡Entonces subiré el nivel! ¡Estoy completamente loco! ¡Estoy completamente demente, Isa! ¡Espera, espera! ¡No, nada de espera! ¡No, nada de espera! ¿Por qué ya lo activé, Isa? ¡Ahí viene el tsunami nivel dos! ¡Isa! ¡Uy! ¡Ya chocó! ¡Ya chocó! ¡Ya chocó con la base también, Isa! Sí, pero no pasó nada Oye, te voy a decir algo Dime, Isa Aquí falta uno ¿Cómo que falta uno, Isa? ¡La cebra! ¡Es verdad, Isa! ¿Dónde está la cebra? ¡Eres un tonto! Bueno, amigos Es verdad, Isa Tiene completamente la razón Falta la cebra con tentáculos ¿Qué estamos pensando, no, Isa? Vamos a hacerlo grandote Ya que aquí es pequeño Y no es nada interesante ¡Oh, no! ¡Mira esa cebra, Isa! ¡Es bastante grande! Sí, es re fea Oh, bueno, amigos Sí, ahora hay más ocho Sí, sí, ni siquiera El primer tsunami Ha acabado con ninguno, Isa Vamos a probar otra vez Con el mismo tsunami A ver si ahora tenemos Un poco de suerte, ¿no, Isa? ¿Será que...? Yo digo que vayamos Con el nivel tres No, Isa Ya lo activé Demasiado tarde Vamos a ver si el tsunami Ahora sí puede acabar con alguien ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me está dando algo de frío! ¡No es posible! ¡No es posible, Isa! ¿Viste eso? Vamos a ver ¿Qué fue lo que quedó? ¡Te lo dije, Isa! El primer tsunami Bueno, más bien El tsunami nivel 2 Ha acabado con el primer sochosis ¿Pero por qué lo hizo pequeñito? No sé Lo desinfló Mira Vamos a llevarlo Para cocinarlo después Cada sochosis Que se vaya yendo Al otro mundo, amigos Lo vamos a ir guardando En esta fortaleza Antitsunamis Vamos al techo Ahí voy, Isa Yo voy a entrar Decentemente Por la puerta Bueno, no importa Voy a subir al techo Bueno, amigos El primer sochosis Se ha ido al cielo Se ha ido al otro mundo Con el tsunami nivel 2 ¿No, Isa? Vamos a utilizar el tsunami Nivel 2 Nuevamente No, no Nivel 3 No, no, no Ok, ok, Isa Vamos a utilizar el nivel 2 Y luego nivel 3 En la siguiente ¿Está bien? Ay, no se me hace justo Ahí viene Prepárense, amigos Agarrense de sus asientos Porque este tsunami Lo puede sacar volando Oh Ahí viene, Isa Prepárate Sí, ahí va, ahí va, ahí va Oh, no, no Ya chocó, ya chocó Oh, no Oh, no Oh, no Ay, no es cierto God damn it, my friend ¿Dices eso? Quedó todo chueco Sí El El sochosis cerdito Se ha ido para siempre, amigos Y vamos a llevarlo de recuerdo, Isa, ¿no? Amigos Todavía tienen oportunidad De votar por su sochosis favorito Para que gane Esta competencia de tsunami El comentario Con el sochosis Que sobreviva al final Le dejaré un corazón, Isa ¿Verdad que sí? Sí, yo también Bueno Ahora mismo Solo quedan 3 sochosis, Isa Esto no está nada bien Ahora sí No han sido vivido como yo esperaba, Isa Ahora lo mero bueno Amigos Si el segundo tsunami Le pareció increíble El tercer tsunami Va a ser épico Está lista, Isa Pero tú no dijiste Por cuál votabas Yo voto Por él Ya sabes por quién, Isa Por la jirafa, obviamente Yo creo que es la más poderosa Mira eso Pues yo creo que va a ser La siguiente En caer No lo sé, Isa Yo ya activé El tsunami nivel 1000 Y ahí viene Oh no Yo que tú me meto al refugio Yo que tú me meto al refugio, Isa Pero pónete para el impacto El tsunami nivel 1000 Oh no es posible, amigos ¿Están viendo esto? Ay, escuché un ruido Oh no Eso está bien lagueado No puedo ver nada Está totalmente oscuro Yo me estoy ahogando Sí, estoy tomando bastante agua Ahí está, agua estaba salada Ay No es posible Estoy súper trabado, Isa ¿Y tú? ¿Estás bien? Yo estoy en el cielo, hermano ¿Cómo que estás en el cielo? Isa, ¿dónde estás? Ya estoy llegando No es posible ¡Ven, ven, mira, mira! Oh no El tsunami se ha cobrado otra Y no Eso no es posible Ya perdí Ya perdiste por sonso Oh no Puse todos mis ahorros En este Sochosis Y ahora lo he perdido todo ¿A dónde te lo llevas? Vámenos, jirafón Ahí Amigos La jirafa Sochosis Se ha ido al otro mundo Se ha ahogado con este tsunami Y luego, Isa ¿Ya viste lo demás? ¿Qué? No, Isa Oh, la casa, tío Nuestro refugio ha sido Completamente destruido, amigos Mira, mira Tómame una foto Te está devorando el Sochosis No es posible El Sochosis y jirafa Bueno, Isa Vamos a necesitar otro refugio Aunque no haya servido de nada Se hizo pedacitos Vamos a coger este refugio Que es como un baño, Isa ¡Mira! Tienes ideas bien raras Es un baño Yo creo que nos puede funcionar ¿Y qué es esto? ¿Una pila? Bueno, amigos Solo quedan los dos últimos Sochosis Y vamos a utilizar otra vez El mega tsunami nivel 1000 Isa ¿Estás preparada, Isa? Espero que ese refugio Nos ayude mucho Este refugio Que parece baño portátil De madera, eh Muy artístico La verdad es que yo No lo creo A ver, con permiso Isa, no te lo crees Tienes que tener algo más de fe No que... Oh, Isa Me estoy volviendo loco No me puedo resistir Porque ahí viene el mega tsunami Medita el refugio Medita el refugio Isa, ¿es tu momento Que Sochosis sobrevivirá? No lo sé Isa ¿Dónde estás, Isa? Te va a comer Aquí, aquí, aquí Oh, no Agárrate, Isa ¿Qué me pasó, amigos? Oh, no Estoy aquí adentro del tsunami Solo estoy viendo un Sochosis Oh, no Me estoy ahogando Isa, ayúdame Traeme algo de oxígeno ¿Dónde está mi sillón? Ay, eso estaba cerca Oh, no ¿Qué le pasó al otro Sochosis? No me digas que el Sochosis canguro Fue el único sobreviviente, Isa ¿Isa? ¿Dónde estás, Isa? En el baño Mírame, mírame Ahí voy, ahí voy ¿Estás bien? Ah, no es posible, Isa ¿Estás bien? Ay Oh, no, amigos Isa, ya se fue al otro mundo Yo creo que la potencia del tsunami La llevó al otro mundo Y al otro mundo Al otro mundo ¡No es posible! Eso no está bien Amigos, ¿por qué votaron ustedes? Porque solo quedé ese canguro Sochosis, Isa Mira, aquí está ¿Sabes qué significa? La cedra Y ya se fue al otro mundo Dime, Isa Que yo gané, yo gané, yo gané, yo gané ¿En serio? ¿Tú me has escogido? La ganadora ¿Segura? No lo creo, Isa Porque ahí viene otro tsunami nivel mil ¡Agárrense, amigos! Me voy a poner aquí atrás de la casa Sé que va a funcionar, amigos Espero que el Sochosis se vaya al otro mundo No quiero que gane, Isa ¡Ay! ¡Ay, me empujó! ¡No se va a ir! ¡No se va a ir! ¡Oh, no! Pero me voy a ahogar, amigos Sobrevíe al primer impacto Pero creo que me estoy ahogando ¡Ay, no! Estoy tomando demasiada agua ¡No! ¡Ay! Yo me desmayé de tanto tomar agua Estoy viendo esto ¡No, no es posible! ¡Parece que el Sochosis se acuró! ¡Has sido derrotado, Isa! ¡Has fallado tú también! ¡Sí, yo pierdo! ¡Tú también pierdes, Isa! ¡Oye! ¿Qué pasó? Es que no se fue al otro mundo Entonces, ¿dónde está? ¡Se fue allá arriba! ¿Cómo es posible eso? Utilizó... No me digas que surfeó el tsunami, Isa ¡Eso se... ¡Sí! ¡Está muy siendo poderoso! ¡Oh, no! ¡Parece que está enojado, Isa! ¡Ahí viene! ¡No le gustó lo que le hicimos a sus amigos Sochosis, Isa! ¡Oh, no! Pero es muy lento Es muy lento, Isa Pero... ¡Ay, no! ¿Qué le... ¿Cómo que...? No, Isa, tenemos que acostumbrar Para la lenta, ¿no? ¡Va a ser un refugio! ¡El último refugio de este video, amigos! ¡Ahí viene el Sochosis canguro! ¡Isa entra el refugio! ¡Ya voy, ya voy! ¿Y si estás bien? ¡Ah! ¡No es posible! ¡El Sochosis canguro ha vengan a sus Sochosis, amigos! ¡Y ahora nos hemos ido al Sochosis otro mundo! ¡No es posible! En este video utilizaremos diferentes toboganes Para sobrevivir a estos animales Sochosis ¡Una completa locura! Eso me prende ¿Qué estás haciendo, Isa? Bueno Aquí tenemos Y vamos a sobrevivir A estos Sochosis Como a esa jirafa A este cocodrilo mutante Que tiene unos granos verdes ahí Bastante asqueroso Y muy terrorífico al mismo tiempo ¿Granos verdes? Sí, es que son mutantes ¡Oh, es verdad! ¡No mames, qué asco! Sí, un poco de asco, Isa Lo admito Y aquí tenemos al gorilas Sochosis Y aquí tenemos a un hipopótamo Los hipopótamos son muy bonitos Pero muy feroces Dicen que es el animal más feroz que hay Eso es verdad Sí Incluso Y aquí tenemos al canguro con doble boca Y luego a este que es un pingüino Como muy raro ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es esa cosa? Madre, es que pedo ¡Tengo miedo! ¡Culada! Habían visto un pingüino Que tenga ese tipo de alas Como de murciélago Yo no ¡Y miren la boca! Es el pingüino diablo Y aquí tenemos al cerdito Sochosis Y a las hebras Sochosis Pero bueno Vamos a sobrevivir a cada uno de estos personajes En diferentes toboganes Empezando con el gorila Sochosis Que se encuentra justo ahí Espero que estén preparados Espero que dejen su like Y se suscriban Espero que dejen en los comentarios ¿Cuál es su animal favorito? De todos los animales que existen en el planeta Mira, me está abrazando No, Isa ¿Qué pasó? Isa me sacó volando ¿Qué pasa? Me va a sacar hasta el espacio exterior Vamos a utilizar ese tobogán que se encuentra ahí Es el primer tobogán que utilizaremos Sobrevivir ¿Qué buena onda? Es imposible No sé cómo lo hice Pero bueno, Isa, rápido ¡Ah! La aventó una piedra con fuego Rápido, Isa, entra el tobogán Eso no era una piedra Es el primer Sochosis Y esto se está poniendo bastante turbio Y bastante terrorífico Isa, rápido, entra ¿Dónde estás, Isa? No es el momento de No es el momento de bromear Ni el momento de decir chistes malos Este es el momento De sobrevivir, Isa Como todo un videojugador de videojuegos ¡Gamer! ¡Hola, señor! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Miren esos popis! Están muy grandes Amigos, creo que no tengo salida ¡Oh! No lo intenté en casa ¿Vieron eso? ¡Ay, no me deja en paz! ¿Qué estás haciendo? Ha acabado con Isa de nuevo ¡Miren esos pectorales! ¡Miren esos pechos! ¡Peter Parker! Es bastante turbio Terrorífico Y bastante fuerte a la vez ¡Isa, vamos a utilizar Este tobogán otra vez! Amigos, hay que darle Otra segunda oportunidad A este tobogán Para poder sobrevivir A ese gorila Sochosis ¡Espérame, espérame! ¡Me da miedo! No, Isa, primero soy yo Siempre yo Y no me importa Tú serás de carnada ¿Isa, dónde estás? ¡Oh, no! Lo estoy escuchando cercas ¡Oh, no! ¡Todo está temblando! Está muy cerca ¡Isa se ha ido al otro mundo! ¡Me ha dejado solo! ¡Isad! Me está haciendo ¡Va otra! ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? ¿Quieres ser mi amigo? ¡Oh, no! ¡Oh, no es posible! ¿Vieron eso? ¡Ah! Amigos, ese de ahí Fue el primer Sochosis ¡Y es el Sochosis Gorila! Y nos ha derrotado En el primer tobogán Pero ahora es momento De probar otro tipo de Sochosis Problema resuelto Y uno nuevo empieza ¿Tú crees que va a haber algo más Poderoso que ese? ¡Isa, sé sincera! Sí Yo creo que sí Bueno, amigos Tienen que dejar en los comentarios ¿Cuál es el Sochosis? En su opinión Que es el más poderoso De todos los que utilizaremos En este video Y bueno Probaremos otro tobogán Un tobogán nivel 2 El nivel 1 No ha funcionado Y como pueden ver ¿Isa, estás viendo? ¿Isa, estás poniendo atención, Isa? Porque me vas a hacer enojar Estoy viendo Me estoy enfadando Me estoy poniendo furioso, Isa Estaba viendo toboganes Muy bien Pero vi esta casita, mira Ay, no, no Mejor no Es una casota Bueno, amigos Vamos a escapar Del otro Sochosis Que es el Sochosis de una vez El Sochosis jirafa Perdón El Sochosis cocodrilo Y está justamente ahí Con ojos verdes Y está saboreándose Nuestros huesitos Nuestra carnita ¡Isa, rápido! ¡Hay que subir al tobogán! Sí, rápido Se sube volando Bueno, amigos Estamos en el segundo tobogán Y tenemos que deslizarnos Con un colchón Con un colchón sucio Ya saben la dinámica Sí, ponmelo Ponmelo Ahí voy, Isa Tranquila Vamos paso a paso Tengo que escoger el colchón Porque esto puede salir mal ¡Oh, no! ¡Isa, ahí está! ¡El colchón! ¡Tómalo! Bueno, amigos Tenemos que bajar ¡Ay, ay! En este tobogán Antes de que venga El Sochosis cocodrilo ¡Oh, no! ¡Isa, ahí vienes! ¡Se está locando! Tenemos que deslizarnos ¡Ayúdame, ayúdame! Ahí voy, ahí voy ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ha sido demasiado tarde Amigos, tenemos que deslizarnos En diferentes toboganes Intentar sobrevivir Al mismo tiempo De todos los Sochosis Y ahí viene otra vez ¡Oh, no! Amigo, parece ser Que los Sochosis Avientan piedras O algo así Me aventó Una piedra con ácido Con moco verde No sé lo que era ¡Isa! No sé, pero yo voy a bajar Bueno, hay que bajar a pie Antes de que venga El Sochosis cocodrilo ¡Isa, en este lugar Me siento seguro Y si nos quedamos aquí! Tiene colorines ¡Isa, será mejor que no bajes! ¡Oh! ¡Isalo! ¿Viste, vieron eso? ¡Se me ha dado! ¡Ay, corre! ¡Oh, no, amigos! Yo no pienso bajar ahí ¡Mi vida vale mucho! Bueno, voy a bajar Lo haré por ustedes ¡Oh, ya está esperándome, amigos! ¡Oh! ¡Me está esperando! ¡Tengo miedo! Amigos, no dejen su like Y ni se suscriban ¡Oh! Porque así no me va a atrapar ¡Es malo! En efecto Esto es cine Y como pueden ver El Sochosis cocodrilo ¡Sabe escalar! ¡Y sabe brincar! ¡Y sabe aventar piedras con moco! ¡Sochosis cocodrilo! ¡Ay, cálmate, cálmate! ¡Te devoró! ¡Y me devoró a mí también! ¡Oh, no es posible! ¡Ay! ¡Es indomable! Sí, es indomable en efecto, Isa Bueno, hemos probado dos Sochosis De todos los Sochosis Que probaremos en este video Pero bueno Vamos a ir por el tercer Sochosis Y espero que no se vuelvan locos Porque lo que están a punto de ver Es algo bastante turbio Vamos a utilizar el Sochosis hipopótamo, Isa Pero no uno Sino Cuatro Sochosis hipopótamos ¡Qué! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Está justo ahí! ¡Yeah! ¡Me encanta! ¡Oh, my God! ¡Isa, rápido! ¡Necesitamos otro tobogán Para sobrevivir a él! ¡Es que yo no tengo tobogán! ¡Estoy gritando! No importa, Isa Solo te voy a pedir amablemente Y con todo respeto ¡Que te abroches bien los pantalones! ¿Por qué? ¡Nos van a intentar atrapar Cuatro hipopótamos de los Sochosis! ¡Está justamente ahí, Isa! ¡Observando! ¡Esperando a que nos equivoquemos Para que venga por nosotros Y nos devore! ¿Isa, dónde estás? ¡Uh! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡El colchón, Isa! ¿Dónde está el colchón? ¡Me lo debo de tener! ¡Pone el colchón! ¡Ahí voy! ¡Uy! ¡Tiene luces! ¡Mira qué bonito! Sí, Isa, se ve bastante... ¡Oh, es verdad! ¡Sí, tu abogance ve con potencial! ¡Vamos a intentar deslizarnos! ¡E intentar sobrevivir! Este es Sochosis Hipopótamo ¡Bastante aterrador! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Justamente ahí! ¡Esto no es posible, Isa! ¡Se cayó! Bueno, deslícate Yo voy a ser feliz Con que tú te deslices, Isa Y yo voy detrás de ti ¿Está bien? Bueno, amigo Nos estamos deslizando Y yo voy detrás de Isa Isa, esperemos llegar ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡No! ¡Isa! ¡El hipopótamo me ha devorado Con sus dientes afilados! ¡Oh, no! ¡Ahí viene de nuevo! ¡Rápido! ¡Otro tobogán, Isa! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Polo, polo! ¡Polo, rápido! ¡Polo, rápido! ¡Que ahí viene, Isa! ¡Oh, rápido! ¡Subas arriba! ¡Subas arriba, Isa! Amigos, vamos a llegar a la cima Y yo creo que el hipopótamo No nos va a alcanzar aquí Miren, amigos Estamos en la cima De este tobogán Y pare... ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Mira cómo brinca! ¡Oh, my God! ¡Mente! ¡Dímido, Isa! ¡Hay que bajar! Amigos, me encuentro En este tobogán Bastante alto Y... El chocho y hipopótamo ¿Estás...? ¡Ah! ¡Se acabó el camino! ¡Isa, te resbalaste! ¡Ten más cuidado! ¡Oh, no! ¡El chocho y hipopótamo! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Logro ver el final, amigos! ¡Oh, no! ¡El chocho y hipopótamo! ¡No! No me ha dejado bajar Es muy inteligente Supuestamente tiene el cerebro De una nuez Pero en este video Parece ser que tiene el cerebro ¡Ey! De... Bueno, amigos Hemos intentado sobrevivir A diferentes chochosis Al chochosis cocodrilo Al gorila Al hipopótamo ¡Y ahora falta la jirafa! Y muchos otros chochosis Animales mutantes Y este es el chochosis jirafa Pero no vamos a sobrevivir a uno ¡Vamos a sobrevivir a cinco! ¿Qué le vas a dar, Isa? ¿Dónde estás? ¡Le voy a dar! ¡No, Isa, no! Este es el chochosis No es como lo conoces Es más fuerte que Los personajes Intensamente, Isa Bueno, le voy a dar al hipopótamo Isa, ya puse un tobogán ¿Por qué? ¡Ahí viene por mí! Me ha devorado Me ha llevado al otro mundo Y me ha sacado volando Me está persiguiendo ¡Ayúdame! ¡Oh, qué pasó! ¡Que le invitó al hipopótamo! Oh, no Le voy a dar al hipopótamo Isa, a ver, dale al hipopótamo ¡Quiero ver! ¡Ah! Isa, eso no fue buena idea Pero bueno, amigos Vamos a intentar Utilizar otro tobogán Isa, espero que estés preparada Y espero que tengas un cinturón En tus pantaloncillos Porque Si de por sí Te asustó Esos ochosis Ahora te va a asustar más Porque ahora he puesto Como seis ochosis jirafa Y vamos a poner un tobogán Para escapar de él, amigos Amigos Prepárense ¡No se vuelvan locos! Es tiempo, empezar Yo ni tengo pantalón ¿Tú qué tienes entonces Si no tienes pantalón? Una camisa roja ¿Cómo tú? O sea que no tienes pantalones A ver, ven Isa Quiero verte ¿Dónde estás? Vamos al tobogán Acá te veo Amigos Este es el siguiente tobogán En el que escaparemos De esta chosis jirafa Y como pueden ver Es bastante alto Bastante gigantesco ¿Estás bien, Isa? ¿Estás bien, Isa? Creo que acabaste contigo misma Eres un peligro para ti misma, Isa Tienes que tener más cuidado Mira ¿Dónde estás, Isa? Tengo una camisa roja Como tú ¿Dónde estás? ¿Y los pantalones Los olvidaste, Isa? Pues tú tampoco tienes camisa Isa ¿Sabes que te pueden poner una multa Por no tener pantalones? ¡Ay! Mira, estás flotando Estás bailando en el aire ¿Cómo haces eso? ¿Qué está pasando? Bueno, amigos Vamos a intentar sobrevivir Al xochosis jirafa Que está justamente ¡Oh! ¡Isa! ¡Rápido! ¡Escóndete en el tobogán! ¿Viste eso? ¡Nos está arrojando lava! ¿Cómo no? Lo voy a ver Si está bien grande Bueno, amigos Estamos en este tobogán Y vamos a intentar sobrevivir Al xochosis jirafa ¡Ay! Todo ha salido mal Siempre que grabo un video ¡Todo me sale mal! Dejen su like Suscríbanse Para que me desee suerte Por primera vez ¡Siempre me sale mal todo! ¡Isa! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Aquí en el tobogán ¡Estoy bajando! Amigos ¡Isa está demente! ¡Está en el tobogán! ¡Isa! ¡Oh! ¡La veo! ¡La veo! ¡La están viendo, amigos! ¡Pongan atención! ¡Isa está intentando bajar! ¡Oh no! ¡Ya me ha encontrado! ¡Oh no! ¡Isa! ¡No puedes! ¿Isa acabó contigo? No me digas Sí Ese tobogán estaba súper alto ¡Isa! Bueno Hemos probado El poder inmenso Del xochosis Del xochosis jirafa Y ahora vamos a probar Otro de los 20 30 40 xochosis Que quedan Y ahora falta El xochosis canguro Y ahora vamos a multiplicarlo Más que todos los xochosis Amigos ¡Estoy sudando como un maniático! Porque hace mucho calor Dejen en los comentarios Dejen en los comentarios Si donde viven ustedes Ahora mismo Hace mucho calor Y dejen en los comentarios De qué país son Y ahora mismo He puesto Muchos xochosis canguro Enfrente de nosotros Isa ¿Qué? ¿Te has puesto un tobogán? Sí Muy bien Isa Qué servicial eres No es posible Isa Se está luciendo En estos videos Últimamente Y este es el otro tobogán Que utilizaremos Para sobrevivir Al xochosis canguro Que está justo debajo De nosotros Y no es uno Ni cinco Ni diez Ni veinte Son como treinta Xochosis canguro Isa Espero que estés bien ¡Ah! ¡Oh no! Está cayendo de cabeza ¡Oh no! Mi cabeza quedó Como tortilla Bueno Isa Hay que darle otra oportunidad A este tobogán Y esperemos tener suerte El truco Para sobrevivir De ese xochosis canguro Es No detenerte Isa ¡Rápido! No te pares Porque si te paras Te va a aventar su baba roja ¿Vieron eso? ¡Wow! Amigos Yo creo que Este xochosis En sus tiempos libres Le gusta La lucha libre Porque viste eso Isa Me hizo una llave voladora De tres mil metros Y aún así Me la voy a atrapar Amigos Pero bueno Isa Pero ¿Viste eso? Sabe bailar ¡Oh no! Me aventó su mal aliento Y me ha llevado al otro mundo No es posible Pero bueno Yo también tengo un mal aliento Como los gatos Ay Isa Pues si es que lava los dientes No puedes andar ahí por la vida Con un mal aliento Debes de lavarte los dientes Y usar el juego de buscar El mal aliento de los gatos El que le hace Ah ese sí Es que los gatos Cuando se enojan Hacen así Ya saben todo Amigos Pero bueno Si van a utilizar Enjuague bucal Que sea sin alcohol Porque se utiliza con alcohol Es malo para las encías ¿Verdad Isa? Eso es verdad Yo conocí a alguien Que usó enjuague bucal Con alcohol Isa Y eso Hizo que las encías Se le pusieran negras Pero esto no trata el video Era el obunga Bueno Ya me voy Isa ¿Cómo que? Isa Espérame Bueno Isa se ha ido amigo Pero ahora es momento Ya me deja de comer Un abrazo Un abrazo Que me llevó al otro mundo Isa Vamos a ver Hay que subir al tobogán Y vamos a escondernos ahí A ver si esta vez tenemos suerte ¿Dónde estás Isa? Aquí Vamos a entrar Amigos Espero que este sea Nuestro día de suerte Isa rápido Pero el tienes que mover Ahí viene Estoy explotando los lobos Miren Casi me caigo Por suerte caí aquí Isa vamos a escondernos En el tobogán Ay Ay me agarró A mi también Me agarró Y me ha llevado al cielo No es posible Miren eso Es muy peligroso Y sabe volar Es muy intrépido Isa Pero bueno Ese fue el otro sochosis De este video Y todavía faltan más En el garrismo Esto se está poniendo difícil Pero no importa amigos No importa Estoy completamente loco Ay ¿Y ese señor? Señor ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No! ¡No se cansa el pingüino! Pero bueno Amigos Es momento de otro tobogán Y de otros sochosis Y esperemos que tengamos Mucho más suerte Dejen en los comentarios De todos los sochosis Que hemos utilizado ¿Cuál es El más fuerte? Pero bueno Vamos a poner Al sochosis cerdito Seremos capaces De sobrevivir El sochosis cerdito En un tobogán Vamos a averiguarlo Este es el otro tobogán Que utilizaremos Y se mira más fortificado Y más resistente ¿Qué es esto? Tiene un sillón ¡Oh! Miren amigos ¿Están viendo esto? Tiene bastante potencial Isa ¿Qué opinas? Vamos a intentar Romper esto de aquí amigos Para irnos y deslizarnos En este tobogán ¡Rápido Isa! ¡Ahí viene! ¡Oh no! Nos estamos deslizando En este sillón Muy extraño ¡Qué bonito sillón! Sí Isa Pero tenemos que tener cuidado Porque ahí viene el sochosis cerdo ¿Escuchaste eso? ¡Wa! ¡Nos atrapó en el aire! En el sillón Y ha destruido el codo El tobogán por completo Lo ha destruido amigos Amigos Es que los sochosis Pueden aventar baba Y cosas muy ácidas Que acaban con nosotros ¡Y caca! ¡Caca mutante! También Isa Pero si te has dado cuenta No ha quedado nada del tobogán ¿Qué estás haciendo? Esto fue bastante rápido amigos ¡Te he devorado la cabeza! ¡Oh no! Andele por reírse de mí ¿Saben qué amigos? Esto todavía no acaba Ya hemos utilizado diferentes sochosis Unos más poderosos que otros Yo creo que el más impresionante Hasta ahorita Ha sido el pingüino Pero no falta el último sochosis De este video Ya quiero que acabe esto Es una tortura ¡Tengo bastante miedo! Amigos Les presento el sochosis zebra Y no es solo uno Son Como 15 sochosis zebras ¿Y se está seguro Que vamos a utilizar Ese último tobogán? ¡Sí! Bueno Isa Espero que este sea El tobogán definitivo En el que sobreviviremos Sabe esto sochosis zebra Y una vez por todas Isa A ver con permiso Isa ¡Con permiso! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ey no! ¡No me impedes! Vas a acabar conmigo Isa Somos equipo Recuérdalo Justo debajo de nosotros Se encuentra el sochosis zebra Esperando el momento El segundo El minuto El milisegundo Para acabar conmigo Para acabar con nosotros En un abrir y cerrar de ojos Mientras nosotros Estamos aquí tranquilamente Hablando tú Y yo Y a Isa Mientras Isa también baila ¿Será que vamos a subir A el sochosis zebra? Que está ahí Muy mutante Muy terrorífico Vamos Isa Vamos a empezar A debilizarnos En este tobogán ¿Será que vamos a subir A el sochosis zebra? Espero que sí Porque ahí viene Se está acercando Metro Centímetro Por centímetro Metro por metro Yo creo que yo también ¡Ah! ¿Están viendo eso? El sochosis zebra Quiere alcanzarnos En el tobogán Isa ¡Cuidado! ¡Corre, corre! Bueno amigos Enfrente de nosotros Están los sochosis Unos animales mutantes Eran animales normales Pero luego han mutado Por una extraña razón ¿Será que bebieron Coca-Cola La echada a perder Y luego ¿Habrán mutado? Sí ¿Tú qué opinas Isa? Lo quieres, lo quieres Mira ahí Te lo pongo Te lo doy Te lo doy Bueno amigos Les voy a decir Antes de comenzar ¿Cuáles son los animales De los sochosis? Aquí tenemos A un parásito Es como un sin pies Pero mutante Isa Amigos Si comen cosas de la calle O si se comen algo Que se les cayó al piso Pueden tener O pueden adquirir Parásitos en la panza Isa Y eso no es bueno Pero Aquí tenemos A una jirafa mutante Tiene los dientes Muy afilados Y parece ser que La carne que tiene Alrededor de la piel Está podrida Isa Esto no es bueno Se ve muy feo Será mejor que te bajes De ahí No es un lugar seguro Este si está bonito A ver Esta es la jirafa En estado normal Así es como se tendría Que mirar Isa Pero de repente Mutó No sé por qué razón Bueno amigos Este de aquí El que se encuentra El que se encuentra Justo enfrente De nosotros Es un canguro Este es el canguro En estado normal Y este es el canguro Mutado What the fuck ¿Por qué habrá mutado? No lo sé Hay muchas preguntas Y pocas respuestas En este video Puede que lo averiguaremos O en otro video Probablemente Y este es el canguro Tiene una boca Y tiene otra boca Ahí en la panza No es posible Yo no quisiera ser él Isa Para nacer Que le duele mucho Mira Y este es un cerdo Si es un cerdo Pero le han salido patas Alrededor de las otras patas Esto no está bien Isa ¿Qué estás haciendo? No bailes abajo Bailando Bueno amigos Y este es el cerdo Que debería de ser él Es un cerdo Normal Y este Un cerdo Mutado Cerdo normal Cerdo mutado ¿Hay preguntas? Este Este se puede comer Todavía No No es posible Ya lo están haciendo carnitas Pero bueno Por último Al último animal Mutante Xochosis Que vamos a sobrevivir En diferentes edificios Bates O lo que sea Es este Este es Una cebra Y como pueden ver Está justo enfrente De nosotros Y esta es la cebra Mutada Oh no Tiene Esos son dientes No lo sé No lo quiero averiguar Isa Y no tiene tentáculos Arriba Ah no Si está bien Re feo No lo había visto Está muy feo Está horripilante Y muy asqueroso También Y esta es la cebra En estado normal Amigos Dejen en los comentarios A ti me gusta Si está A mi también Porque es la cebra Normal Pero bueno amigos Dejen en los comentarios Que animal mutante Les parece más asqueroso Más feo Y más terrorífico Dejen en los comentarios Rápido Pero Isa Nuestro momento Ha llegado ¿Qué le estás haciendo a los animales Isa? No ¿Qué le estás haciendo a los pobres animales Estoy acabando con ellos Ay Isa Eso no es bueno Pero bueno amigos Nuestro momento ha llegado Tendremos que sobrevivir A cada animal Mutantes O chosis Para averiguar Quién es el animal Más poderoso Empezando Con el cerdito ¿Qué le estás haciendo? Nada Nada Oye Este Este El que era El que estaba aquí Era ¿Qué era? Si es el parásito Mejor hay que comenzar Con el parásito Isa Tienes razón Pero Aquí está Oh no Me he equivocado Oye Te equivocaste Si me he equivocado Deja pongo Oh no Borré No importa Bueno Vamos a poner al parásito Tendremos que sobrevivir al parásito ¿Están preparadas Isa? Si Pero Este colega Su estado normal No Ese no tiene estado normal Isa Porque es un parásito Su estado normal Es microscópico Oh no Son muchos parásitos Amigos ¿Están viendo eso? ¡Que arda Troya! Son demasiados parásitos No sé si vamos a sobrevivir Isa Esto se está poniendo muy extramo Extramo ¿De qué estoy hablando? Ya sé Eres un bobo Deja borrnos cuanto Porque me estoy laggeando Pero bueno Tenemos que escoger ahora un edificio En el que vamos a sobrevivir Y que nos servirá de fortaleza Es este de aquí Isa ¿Están preparadas? Eh si Es una escuela Es una escuela Y enfrente de nosotros Está el parásito de los ochos Y sobreviviremos No lo sé Lo averiguaremos Esta es una escuela Miren Una escuela muy rara Hay cámaras viéndonos Que extraño Si aquí también hay cámaras Mira ven Hay cámaras por todos lados Acá acá Oye pero esto no parece una escuela Parece ser más bien una casa Y está bastante grande Si tienes razón Pero mira Podemos ver aquí A los parásitos Y a nosotros Si es verdad No podemos ver a los dos aquí Pero bueno amigos El parásito está justo Enfrente de nosotros Dejan su like Y suscríbanse Para que Intenten atraparnos Vamos a intentar sobrevivir Isa ¿Está preparada? Si estoy queriendo ver a la cámara Pero no la veo No importa Isa No importa que veas a la cámara Porque ahí viene el parásito Oh no Amigo Precárense para el infante Acaba con ellos Rápido Isa no es posible ¿Qué me hiciste Isa? Yo no fui ¿Cómo que no fuiste? Tú me atropellaste con algo Oh no Isa rápido El parásito brinca como una pulga A la escuela A la escuela Rápido a la escuela A la escuela Ven Bueno ¿Vieron eso? A la escuela El parásito puede destruir paredes Es muy fuerte Y eso que es muy pequeño Oh no Acaba con ellos rápido Ahí viene Cuidado No es posible ¿Qué me ha pasado? Creo que me duele la cabeza Isa Fuerte Y asqueroso Sí Es muy fuerte y asqueroso Pero amigos Ahora es momento De probar a otro animal mutante A otro animal feo A otro animal horripilante Y ese es No sé quién El cerdo Isa He puesto el cerdo He puesto el cerdo aquí amigos Y no solo un cerdo Sino que varios cerdos de los achosis Seremos capaces de sobrevivir al cerdo Con ocho patas Vamos a averiguarlo Espero que tenga algo de suerte Porque nunca tengo suerte Isa ¿Dónde estás? Aquí Uy ¿Eso qué es? ¿Es una tienda? Sí Es una tienda Isa prepárate Porque el cerdo Sochosis Parece que Ahí viene Isa Oh no ¿Qué fue eso? ¿Qué aventó? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé Isa Pero ahí voy de nuevo Amigos Nos derrotó Nos tiró como un explosivo O algo así Ahí viene por nosotros Brinca, brinca ¿Cómo un cerdo va a brincar? No sé Isa Pero Está entrando a la tienda Oh no ¿Qué pasó? Se desmayó solo Voy a acabar contigo Cerda Amigos ¿Han visto eso? El cerdo de los achosis Se ha desmayado Isa Ven rápido ¿Qué estás haciendo? Les estoy combatiendo Ven rápido Escóndete Ahí viene por ti Oh no Es muy velo Porque tiene ocho patas Aunque cuatro no las use Oh Te aventó un vidrio Amigos No es posible Oh no Me ha atrapado Me ha devorado Y me ha llevado al otro mundo Amigos Dejen en los comentarios No se les olvide Que esos achosis Les parece más asqueroso Y más terrorífico ¿Y esta casa? Está chueca Amigos Vamos a darle otra oportunidad Al cerdo A ver si es capaz De destruir esta casa chueca Se ve bastante grande Y muy resistente Vamos a utilizar la de fortaleza Es que no se puede No se puede con ese Es que estoy llegando A la deducción Que ese cerdo Tira como una especie De baba Muy explosiva Isa Ven Entra rápido Pues a nadie le conviene Isa ¿Te imaginas que un cerdo Se mute Y te aviente Baba explosiva? Eso está muy extraño ¿Ustedes qué opinan amigos? Dejen en los comentarios Y dejen su like Y suscríbanse Hola ¿Qué pasó? Oh no Me dio un besito Guácala Eso no me gustó Isa Pero no importa Amigos Isa ¿Qué animal te parece más poderoso Hasta ahorita? ¿El cerdo? No pues el cerdote El cerdo es más poderoso Que ¿Cómo era el otro? Que el parásito El parásito El parásito era más débil Que el cerdo En conclusión amigos Pero todavía nos quedan Como cuatro sochosis O tres sochosis más En este video Esto es el principio Del fin Es el principio De la humanidad Si no dejas tu like Y te suscribes ¿Y eso qué es? ¿Es una voz de segura? Tú solo entras Tú solo entras Muy bien Isa Se ve bastante fortificada Y vamos a poner A la cebra Vamos a dejar Al final A la jirafa Amigos Que creo que es la más poderosa Porque es demasiado grande Y en estos momentos Esta es la jirafa Aunque no lo crean Esta es una jirafa Pero es una jirafa mutante Es una cebra 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 Ah sí Una cebra Qué torpe soy Amigos Dejen su like Y suscríbanse Si piensan que a veces Me equivoco mucho Pero no importa Esta cebra Con tentáculos Va a intentar Atraparnos Va a intentar Devorarnos Pero no importa Esta base que ha puesto Isa nos va a salvar ¿Verdad Isa? No lo sé Yo tengo confianza En que Isa hizo Un buen trabajo En poner esta Fortaleza segura Que creo que no va a poder Penetrar ¿Qué? ¿Qué fue eso? Eso no lo había visto ¡Lo hicimos! ¡No! ¡No lo hicimos! ¡Está pasando con sus tentáculos Isa! ¡Se puede estirar! ¡No lo hicimos! ¡Ay! ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Sal de ahí No sé ¡Esos no son tentáculos? ¡Son lenguas gigantes! ¡Isa! ¡Son lenguas! Sí, son lenguas ¡Oh no! Yo creo que hasta ahorita Este es el más asqueroso Isa ¿Tú qué opinas? Sí A mí me da mucho asco Ya casi ¡Oh no lo hicimos! ¡Oh no lo hicimos! ¡Oh no lo hicimos! ¡Vámonos aquí! ¡Vamos a poner otra fortaleza! ¡Isa! ¿Qué? Debe una fortaleza Espero que esto funcione Esto está de aquí Mira Esto se ve bastante fuerte amigos ¡Miren eso! ¡Wow! ¿Y de entrada? Esta aquí Isa ¡Sube, sube! ¡Es aquí arriba! ¡Ven! Yo creo que aquí no nos va a poder alcanzar Aquí es como un castillo Esto es Es la otra fortaleza Que utilizaríamos para escapar De ese Xochosis Eh Zebra Es que jirafa y zebra Se parecen mucho Es fácil confundirse ¿No crees Isa? No, no lo creo ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Este es el segundo round! ¡Oh no! Amigos ¡Sube, sube! ¡Prepararse para el impacto! ¡No sabe saltar! ¡Esa cebra sabe saltar! ¡Voy a subir esa! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Ahí viene la cebra mutante! ¡Oh no! ¡Casi me arrancó el pañal amigos! ¡Eso no fue buena idea! Bueno amigos Parece ¡Ah! ¿Qué está haciendo allá al fondo? Sigue destruyendo todo Bueno Eh Parece ser que los Xochosis son muy fuertes Pero no nos rendiremos Isa ¿Qué te pasó? La señora me rindo Bueno amigos Es momento de limpiar el mapa Porque hay demasiada destrucción Y bastante cochinero Bueno He limpiado Y ahora es momento De poner Algo Mucho más Fortificado ¡Miren esto! Voy a poner esta casa Se llama Toy Story O algo así Yo me voy de aquí Porque es alta Bueno Yo voy a poner esta Ah Tiene muchos errores Esa no sirve Pero bueno Es momento De sobrevivir al canguro Que tiene dos bocas Esperemos que No brinque Isa Porque si brinca Seremos perdidos Miren eso amigos Son muchos ¡Oh no! No sé que hice Isa Creo que se me pasó la mano Y he multiplicado A muchos canguros mutantes Está ahí Esperando el momento De atraparnos De llevarnos al otro mundo Pero no nos dejaremos Amigos Somos la resistencia Somos la última esperanza Del mundo ¡Sí! ¡Oh muy buena torre Isa! Es una torre de dos pisos Creo que no nos va a atrapar ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mentiste! Isa ¿Viste eso? ¿Vieron eso amigos? Dejen su like ¡Inscríbanse! ¡Se lo vieron! Isa Será mejor que te bajes de ahí ¡Isa está bien! ¡Ay no! ¡Me atrapó! Oh no Creo que esto es más fuerte Isa ¿Por qué brinca más alto? ¡Y! Como que agarra mucha velocidad De repente Isa ¿No lo crees? Sí Oye ¿Qué tal si probamos Una ronda Con todos los animales Mutantes? Me parece excelente Isa ¡Pero al final del video! Vamos a poner a prueba Todos los animales mutantes Como dice Isa amigos Pero vamos a probar Al final al canguro En Digo A la jirafa en solitario Y está justamente aquí Miren ¡Oh no! Isa creo que está Es el definitivo Isa ¡Ven rápido! He puesto cuatro jirafas ¡Sí es muy grande! Oh no Estoy buscando una fortaleza Que sea fortificante Para que nos refuerce Sí amigo Vamos a escoger una fortaleza La fortaleza definitiva La fortaleza Que lo decidiera todo La fortaleza De Elon Musk ¿Verdad Isa? Sí Oye yo había puesto una acá ¿Quieres usarla? ¿Una qué Isa? Acá Oh esa fortaleza Se ve bien Isa rápido ¡Oh no! ¡Ahí viene Isa rápido! ¡Isa! Pero ¿Por qué está volando? ¡Ahí voy! ¡Oh no! ¡Se me pasó la mano! ¡Oh no! Estamos aquí En la fortaleza amigo Pero la jirafa ahí viene La jirafa mutante La jirafa Es muy despiadada Isa ¿Crees que nos logre atrapar? ¿Crees que nos logre devorar? Es que está muy alta la verdad Yo sé Isa ¡Oh no pasible! ¡Ay corre corre corre! Es una jirafa O una rana ¡No lo sé! Isa Está incendiando la fortaleza Isa Tenemos que salir de aquí Esa jirafa mutante Está destruyendo Todo nuestro patrimonio Oye mi casa Oh no Mi casa tío Isa ¿Dónde estás? Por favor No me dejes solo Oye ¿Sabes qué? Ocupamos a una más alta ¡Ay! ¡Ay me pica! ¡Isa me pica la jirafa! ¡Oh no! ¡Se me acabó el camino! ¡Ay! Isa ¿Qué? Me llevó al otro mundo Isa No pude hacer nada al respecto Amigos ¿Han visto eso? ¡Ay! Parece que vuela ¡Guácala! ¿Qué le pasa a esa jirafa? Amigos El momento definitivo La cuspe de Este video El desenlace de este video Isa Esta es más alta Será sobrevivir a todos los Sonomali Sonomali A los ocho Sí perdón amigos Es que de repente Me aloco demasiado Y me emociono demasiado Y me divierto demasiado Que a veces me confundo Las palabras Las ideas Todo lo tengo revuelto En la cabeza Estoy demasiado loco ¡Oh no! Isa ¿Qué me hiciste? Eso no estuvo bien Somos equipo Pero bueno amigos Isa ha puesto Un edificio bastante Fortificado La fortaleza definitiva Yo lo veo así Contra todos los Socho Sí es disponible Isa ¿Está preparada? Yo estoy preparada Para todo Vamos a poner Varios de cada uno Y esperemos sobrevivir Incluyendo los parásitos En estos momentos Échale Échale Estoy poniendo Muchos Sochosis Oh no Son demasiados Sochosis Ahora falta el cerdo Miren eso Oh no Son demasiados Creo que no lo lograremos Está la cebra El cerdo El canguro Seremos los campeones Del Garris Món Amigos ¡Se caen su like! ¡Suscríbanse! Porque ahí vienen ¡Oh no! Es demasiada potencia Que me lagué el cerebro Amigos Yo me voy de aquí Isa No duraste nada ¿Qué está pasando? Yo tampoco Hacen ruidos Bien extraños Está leyendo todo ¿Sabes qué Isa? Estoy cansado De todo esto Amigos Voy a sacrificarme Por ustedes Yo no quiero Que los sochosis Vayan a su casa Y hagan Estragos en su casa Y los quieran devorar Entonces Me voy a sacrificar Con ustedes Lo voy a hacer Estallar En mil pedazos ¿Isa está preparada? ¿Con la papa? Sí la papa Pero esta papa Es diferente Esta papa Es más letal Isa Fue un gusto Conocerte Isa Hasta la vista De nada sirvió Sigue vivo ¡No! Amigos Es que esos mutantes Ya no pueden estar Más fuertes No es posible De nada sirvió Está preparada Deja mi bicicleta ¿Qué? Está lista Para poner a prueba A estos animales ¿Quién saltará más alto? Vamos a averiguarlo ¿Quieres ver mi truco Primero? Antes que nada Eso sí me interesa A ver haz un truco Isa Pero Creo que ese truco Solo se puede hacer Una vez Isa ¡Oh no! Amigos Están viendo esto Isa se va a arrojar ¡Oh no! ¡Isa! Amigos Nunca intenten esto En casa Si ven una rampa Y si ven algo De lado abajo De la rampa No lo intenten Esto se ve bastante Peligroso Mira Isa Ven Vamos a averiguar Excelente De hecho aquí hace Bastante calor Isa No es posible Se me antoja una bebida Una coquita Pero sin azúcar Rico exquisito ¡Oh no! Isa mira ¡Una banana! ¡Una banana! ¿Te gustan las bananas Isa? Sí Agárrala ¡Ay! ¡Ay no! ¡Isa cuidado! ¡Me resbalo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Isa me resbalo! ¡Oh no! ¡No es posible! Pisé una banana Y literalmente Me he resbalado Amigos No me parece Que este chico Sea muy listo Pero lo que estamos viendo Justamente aquí Enfrente de nosotros Son los animales Mutantes De los Xochosis Miren Ahí está el Xochosis Cocodrilo El Xochosis Jirafa Xochosis Gorila Xochosis Hipopótamo Jirafa Xochosis Pingüino Xochosis Cerdito Xochosis Zebra Y del otro lado Se encuentran ¿El canguro? Sí También el canguro Isa Pero si te has dado cuenta Estos son los animales Antes de convertirse En mutantes ¡Qué bonitos! Así es Amigos ¿Qué les gusta más? ¿Los animales normales? ¡O los animales mutantes! Miren eso Es el hipopótamo Y este es el hipopótamo Normal ¿Qué mirá? Bobo Anda Anda para allá Bobo A mí me gustan Los normales Porque son más tiernos Tranquila Isa Cada vez se te sale La popó Bueno Vamos a probar ¿Quién salta más alto? Isa va a utilizar A los animales comunes Y corrientes Y yo utilizaré A los animales mutantes Ahora sí Viene lo chido Estás a punto De ver algo increíble Entonces deja tu like Y suscríbete Para más videos Como este Isa Vamos a empezar Con la cebra Tú, Salas Te vas a convertir En la cebra ¿Y yo voy a ser la cebra? Sí Vas a ser la cebra Común y corriente Y yo seré la cebra Mutante de los ochosis Miren eso Me he transformado Me veo algo bugeado Pero no importa Nada de eso ¿Verdad? Isa Te tienes que convertir En la cebra Ya lo sé Espera Es que no me está dejando ¿Cómo que no te está dejando? Isa Tienes que poseerlo Hacer lo tuyo ¿Quién saltará más alto? ¿La cebra normal? ¿O la cebra? Chosos Chosos Ven aquí Isa Ven Pues obviamente yo Vamos Isa Ven A ver que llega más lejos Yo voy a llegar más lejos Oh no Isa Vamos a averiguarlo Oh no No salté Yo tampoco Oh no Sigo vivo Isa Pero de todas maneras Llegué más lejos No es posible Pero creo que la cebra Se está quemando Isa A ver Ayúdame Sácame de aquí Oh no Ay me estoy resbalando Con la banana No cuidado Isa ¿Quieres que te ayude? ¿Dónde estás? ¿Cómo me vas a ayudar Isa? Me estoy quemando Aquí abajo Eh no ¿Qué estás haciendo? Te voy a dar Con la tapa Oh no Isa Ya me quemé No es posible amigo Ni siquiera salté bien Con la cebra Isa ¿Tú hasta dónde llegaste? Yo llegué más lejos Yo casi llegaba A la segunda rampa Pero ni siquiera llegaste No está la cebra En ningún lado Pues no Pero está ahí abajo Mira ¿Cómo que está ahí abajo? Oh ya Pero está ahí abajo Pero ya se ha ido Al otro mundo Pues sí No llegué Bueno Isa Ahora sigue Utilizar el sochoos y cerdo Versus el cerdo normal Miren eso amigos ¿Quién ganará? Dejenlo en los comentarios Dejen sus votos en los comentarios Ahora yo voy a usar el sochoos Soy un cernito jugoso ¿Qué jugoso vas a hacer Isa? Yo soy más jugoso que tú No porque yo brillo ¿Cómo que tú brillas Isa? Increíble Es verdad Te ves más brilloso Isa No corre nada Isa Mira Está flotando Qué inmenso Me toca Ay Isa no No me dejes Esto está bien chamba No Ay No brincó el cerdo Es que Este ni siquiera corre amigos Creo que va conmigo Demasiada comida chatarra Oh no No posible El mío sigue brincando Más que el tuyo ¿Y Isa cuándo vamos a lograr Llegar al otro lado? Parece ser una misión imposible Probablemente ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué Isa? Que me toca un pingüino Y el pingüino no vuela Y este si vuela Qué raro Un pingüino Con la boca Muy rara y extraña Amigos Si le parece Esto asqueroso Dejen su like Y suscríbanse Pingüino normal Y ese pingüino ¿Qué Isa? Es que literalmente Es un pingüino A ver Deja de subir la velocidad ¿Ya va más rápido? Se nota que va más rápido ¿Qué? A ver Yo voy a utilizar El pingüino Sochosis amigos Uy No es que te cambio Yo te cambio Isa mira Mira que rápido voy Ese vuela Si es cierto Si vuela algo Pero se ve medio raro Miren eso Se traba todo ¿Quién hizo este personaje? Isa rápido ¿No puedes usarlo? ¿Qué pasa? Ya me enfadé Bueno amigos Ya gané automáticamente Con Isa Mira Lo voy a lograr Isa Lo voy a lograr Estoy volando No es posible ¿Vieron eso? Logré llegar al otro lado Por fin Esta misión parecía imposible Amigos Isa Yo creo que los animales Normales Comunes y corrientes No van a lograr llegar No van a lograr llegar Más lejos Que el Sochosis pingüino Isa Este si corre No es posible No es posible No es posible Isa Isa ¿Qué estás haciendo? Oh no Amigos No, no corrió Isa acaba de brincar Con el Con el canguro Ni siquiera lo ha logrado No Es que están como que muy pesados Son muy normales Sí, ya sé Son demasiado normales Ahora yo utilizaré al canguro A ver si logro llegar al otro lado Oh no Ahí voy Corre muy rápido No El Sochosis canguro se ha caído Isa He caído a la lava Con el Sochosis canguro ¿Cuál es tu opinión De toda esta situación? Que me toca un hipopótamo Bien gordo El hipopótamo Se me ha embugueado No es posible A ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Si corre bastante Más No lo lograste Amigos ¿Vieron eso? Los animales comunes y corrientes Apestan Bueno Eso es verdad Isa acaba de utilizar El animal común y corriente Hipopótamo Y ahora yo utilizaré Al hipopótamo mutante Sochosis Miren eso Isa Mira Corre muy rápido Ay perdón Amigos Nuestro momento ha llegado Por el momento que hemos entrenado siempre Que alto Le he ganado al pingüino Sochosis Isa ¿Vieron eso amigo? Puede ser que los Sochosis van ganándole A los animales comunes y corrientes Era algo de esperarse Ya que estos animales no son mutantes Son normales Isa ¿Verdad? Sí Mira Ahora me toca este Nalgón ¿Cómo? Bueno Isa Es momento de utilizar al gorila Tú utiliza al gorila normal Y yo utilizaré al gorila Sochosis mutante A ver si logro llegar al otro lado A ver si logro llegar al otro lado Mira, mira Cómo se mueve Sochosis no lo han logrado No lo han logrado Isa Necesitamos un mejor plan ¿Qué te parece si utilizamos ahora la jirafa? Sí Es más alta Le tengo más esperanza Bueno La jirafa común y corriente Versus la jirafa mutante Sochosis ¿Quién ganará? No lo sé Hay que descubrirlo juntos Isa ¿Estás preparada? ¿Fuiste entrenada para eso? Sí ¿Crees poder lograrlo? Dame un minuto No veas No quiero que veas esto ¿Cómo que no veas? Oh no Isa Ya sé que es lo que quieres hacer Isa Pero no lo voy a permitir Oh no ¿Qué estás haciendo Isa? Nada, nada ¿Cómo que nada? ¿Quieres infectarlo para tener a una jirafa mutante igual que la mía? Oh no Eso no es justo Isa Isa Tú tenías que usar a los animales normales No me importa ¿Cómo? Isa no ¿Qué haces? No Llegaré más lejos que tú Isa ¿Cómo lo hiciste Isa? Llegué más cerquita que tú Porque digo más lejos Ya lo sé ¿Cómo que llegaste más lejos? Oh no Llegué más lejos Amigos Isa acaba de infectar Al A la jirafa Y me ha ganado haciendo trampa Isa no lo vuelvas a hacer Tú tienes que utilizar animales normales Oh no Que le gustas al cocodrilo Lo has infectado de nuevo Listo Uy como grita Yo creo que le dolió Sí Ahora sí viene lo mero bueno Ok Isa Hay que hacer algo Isa El que gane En esta última mega rampa de lava Se va a proclamar el rey de las rampas de lava ¿Está bien? Ok Sipi Bueno Es que la tuya está más potente Isa No es posible Cocodrilo mutante Versus cocodrilo mutante ¿Quién lo logrará? Vamos a averiguarlo amigos Isa tú primero Ok Con permiso ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién está hasta el final del mapa Isa? Amigos Pegué con la pared No lo voy a permitir amigos Lo haré por el honor Por la familia Y por las dunas Oh Oh no He fallado He defraudado a mi familia Todo por lo que he luchado Ha sido en vano Isa me ha ganado amigos Pues claro Isa pero te dije que Ok Isa Última Ahora sí Última Pero esta batalla es entre tú y yo Tú y yo Ok Vamos Isa Vamos a hacerla Esta mega rampa Pero cuerpo a cuerpo Isa ¿Está bien? O sea que tú y yo Vamos a brincar Sí Isa Vamos a brincar corriendo Isa Vamos a averiguar Quién llega más lejos Y más alto Amigos Dejen En los comentarios ¿Quién va a ganar? Isa O yo Debe estar de la rampa Pero corriendo Vamos Isa Rápido ¡Carré! Yo voy más rápido que tú No es posible Pensé que no lo lograrías Pero no importa Isa Vamos a intentar Usar esta mega rampa Con un Xochosis gigante Inmenso Mórbido Isa Tú primero Isa te reto ¿Quién ganará? Vamos a averiguarlo Dejen los comentarios ¡Ya voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oh no! ¡No es posible! Yo creo que te gané Isa Yo salte mejor ¡Ey! Que dice arriba de mí No se vale ¡Ah! Acabé contigo Estoy acabando con todos los Xochosis Estoy completamente loco ¡Ay! Acabaste conmigo Y luego me volví parásito Isa Es demasiado tarde Acabé con todos los Xochosis ¡Oh no! ¡Me he caído! ¡Qué menso! Amigos El mal con mal se paga Dejen en los comentarios ¿Cuál Xochosis fue su favorito? Dejen su like Y suscríbanse para más videos ¡Ajá! ¡Ajá!